Hola y gracias por venir al 2-2-1-1 Estamos aquí en directo, tarde de sábado, sabadete Cogete el Killzone 1 y vete A tomar por saco No, no, quédate en casa, que viene este y nos lo quita Es verdad, es verdad, no puedo deshacerme del Killzone 1 Porque viene la Mari Lores y nos lo quita a todos Así que nada, decimos El otro día que tenemos que sacar un juegueto Que los habéis pedido ya unos cuantos Pues volvemos con Killzone War, ¿vale? Juego de miniaturas que está muy difícil de encontrar Es imposible, mercados a la mano Ya lo sabemos todos Es que no sufran ustedes Pero No pasa nada de nada Estamos aquí para jugarlo con vosotros Y pasar un buen ratico Y ya está, hay muchos otros juegos Y no podemos conseguir este Killzone 1 No sufráis, no sufráis Hay más juegos ¿Vale? Muy buenas Jaime Palomo Eguando lo había hecho también Eguando tiene acto de presencia Pues muy buenas Eguando, hola Jaime Palomo Que ya sé que nos vas a tener de fondo hoy Que vas a estar jugando al Arkham Horror LCG Con tu mujer Me parece dificilísimo Poder escuchar otra cosa Mientras estás jugando al Arkham LCG Que es durete de normas Y de rolear Eso es, pero bueno No pasa nada Charly desde la otra plataforma Habla Charly 15 del 12 del 2001 Buenas tardes Eguando por aquí está otra vez Hellboy, vuestro prefe Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miguel Íñigo Sareboc Miguel Íñigo Sareboc ¿Está bien dicho? Sareboc Yo estoy leyendo mal Que bastante tiempo Yo creo que tengo Vale Pues buenas tardes a todos Vamos a esperar un ratito Hasta que termine de entrar La gente Está por aquí Gema está por aquí también Carmaya también Gema O sea, estáis los dos Pero no ibas a jugar Gema y Jaime Estabais jugando los dos Al Arkham LCG A lo mejor están ya en ello Estamos en fase de mantenimiento Ah, muy bien Muy bien Pues recordad que tienes que coger Los recursos Fichita de recurso Y robar carta Robar carta de vuestro mazo Si sale una traición Pues ya tenemos ahí un trámite Y poner perdición Que siempre se nos olvida a nosotros Eso Y tienes que poner luego la perdición Después ya de toda la movida Mira Sarebok nos dice que está bien dicho Y está por aquí también Zoraida Hola Zoraida Otra plataforma Por cierto Nos hemos preguntado Hoy Que creo que todo se oye Y se ve bien Por el momento ¿Nos podéis confirmar Que por el momento Se ve y se oye todo bien? Eso es Por favor Por favor Por favor Comunicación Son DJ También está por aquí Buenas Y dice Miguel Íñigo Sarebok Que son personajes Del Dungeon and Dragons En Baldur's Gate Ah Esa la maría Desconocíamos Perfecto Se oye bien El chat también Zoraida Hija mía Que tú tienes más Nick Que una con... Yo me vuelvo loco contigo Tienes unos campianics Por todos lados Pero la tenemos localizada Eso no ya Claro Por la voz Por la voz La tenemos localizada El rincón de los dados mágicos Muy buenas tardes Desde Veracruz Muy buenas tardes Bueno no sé Que es por la mañanita Entiendo Sí Será Buenos días Por aquí Buenas tardes Por aquí por España Vamos a jugar Este Gears of War Todo bien Los dos se ven Excelentemente bien San... San DJ San DJ Pues fenomenal chicos Un millón de gracias Por acompañarnos Y los que están ahora mismo En fase de mantenimiento En algunos juegos Recordad Hacer bien esa fase Porque después vienen los dramas Dice Hellboy La verdad es que yo también Los tengo de fondo Sois nuestros Orson Welles de ahora Pues nada No os creáis todo Que es de verdad Como por eso Orson Welles Con la guerra de los mundos Y os salgáis a la calle Dios mío ¿Qué ha pasado? Hordas Locus Hordas Locus Lo que nos faltaba Ya que no faltaba Eso digo yo Quédanos en casa Porque hay Hordas Locus Nosotros por lo menos Tenemos un Lancer en casa Nosotros teníamos el gel este Y teníamos mascarillas en casa Si hubiera Hordas Locus Pues tendremos por lo menos O que no faltaba El Lancer preparado El de plástico Y no hace ñam ñam Como me gusta a mí Pero bueno Por lo menos Acojona Si eso es cierto Bueno Pues nada Pues bienvenidos a los que estéis De la otra plataforma Por cierto Antes de continuar Mañana Vamos a tener un Los domingos Ya los hemos dejado ya Como el día de los fillers Para hacer un poquito el monger Bien Mañana vamos a hacer experimentos Entonces Corsar los dedos muy fuerte Corsar los dedos En las manos De los pies Y los que tengáis Seis dedos en las manos Pues todos los que podáis Mañana vamos a hacer Solamente el directo Desde la otra plataforma O sea Mañana no vamos a estar en Youtube Aunque lo hayamos puesto No vamos a estar en Youtube No Porque vamos a utilizar Una herramienta Que es de la otra plataforma Para que sea todavía Más interactiva la partida Que es lo que estábamos buscando Entonces Mañana directamente Hacer experimentos En la otra plataforma Para que tengáis Si todo funciona bien La herramienta esta que queremos Para que os podáis comunicar Mejor Eso es Así que mañana Luego lo pondremos En redes sociales Y avisaremos Como buenamente podamos Pero mañana No vamos a estar en el Youtube Vamos a estar en la otra plataforma En Youtube De Mor Exclusivamente Vamos a hacer experimentos Y vamos a ver por donde Por donde sale el sol Dice David ¿El bot pregunta? Si Intentamos utilizar el bot pregunta Porque mañana Como vamos a jugar No quiero No quiero hacer spoiler Spoiler Vamos a jugar spoiler Vale Y lo vamos a jugar Como por equipos Y tal Pues bueno Nos hemos inventado Un sistema Hemos cambiado un poco Las normas Pero para que podamos jugar todos Pues igual que cuando jugamos A Time's Up Que había dos equipos Y teníamos que ir Ganando puntos Pues lo vamos a hacer Y hemos decido Que lo íbamos a hacer Desde la otra plataforma Porque el delay Es mucho menor Y además Porque vais a poder Hablar Utilizando este bot Entonces para poder Dar las respuestas Y que nos lleguen antes Pues lo oímos Bien Ahora están entrando ya Los calores de la muerte Dices Andy Y me voy pasando A la otra plataforma Entonces Eso para mañana Si te apetece La partidilla Spoilers Juegamos al Jali Gali Que no necesitaremos En principio Las herramientas De la otra plataforma Pero ahí estaremos Y después el spoilers Que ahí haremos ya Los experimentos Los experimentos De la muerte Ay que rico el café Bueno Dice Wander Por ahí no tengo Chat De GIF De Javi llorando Si Por la otra plataforma Es la que tiene Javi llorando Claro que si Claro que si Tienes que tener El GIF No el GIF O sea Claro Por la otra plataforma Claro El GIF suyo De ponerlo ahí Lo que tienes que tener En la otra plataforma Es un emoticono Muy bonito Ese ahí está Lo ha puesto Gonzalo Si señor Un tío que sabe Vale Que dice El señor luego dice Que él es jugador competitivo De Gears 5 El Gears 5 Es el último que jugamos ¿No? El último El Gears 5 Si El 5 El final fue como Y el De lo que he pagado Me falta la mitad Si El Gears 5 El modo historia Normal El videojuego El videojuego Evidentemente Es un poco Con los interruptos El final es en plan Como que ya Como que ya Que si Yo me sentí muy estafada Cuando se acabó Luego el videojuego Un poquito así Un poquito así Es como cuando Compras un juego De mesa Que te resulta muy caro Y lo abres Y está lleno de aire Pues el Gears 5 Me pasó lo mismo Acabamos el juego Y dije Y el resto del juego ¿Dónde está? Dice Cuando ni que te cobran Por hacerte una cuenta Aquí están poniendo Los GIF eBay 282 Que me perdí Que mañana vamos a estar Bueno tú ya estás En la otra plataforma Así que no vas a tener problema Mañana vamos a estar Exclusivamente en la otra plataforma Para hacerlo Super interactivo Esperamos Bueno para que sea el inicio De que sea Más interactivo Eso es Vamos a empezar a hacer experimentos Porque dan muchas opciones Y queremos un toquetear A ver Hasta dónde podemos llegar ¿Vale? Y ahora Darnos con los Locus Y ahora nos vamos a Reventar con los Locus Venga Vamos a jugar Una nueva misión Seguimos con las misiones No son del básico No es de la Expansión esta chiquitita Seguimos Con nuestras misioncitas Y vamos a jugar A barricadas Vale El grupo de música No la misión Es lo que hay Entonces Voy a proceder a la lectura Según Sanjo De las reglas Para que tú y yo Enteremos lo que tenemos que hacer En esta vida Porque también tiene Sus peculiaridades Esta misión Está Rialtoni por aquí Hola Rialtoni ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo Se han enganchado en directo? Hijo mío Pues al Gears of War Ha sido a pillar uno Bueno El aire es gratis O incluido en el precio De los juegos Dice por aquí Están todos Locus A tope Dice Hellboy Sí, último total Cuatro mapas Y tres copiados Pero bueno Lo compramos Y lo jugamos Y el rato que nos pasamos Pues menos lo del trineo Nos lo pasamos bien Lo del trineo Se hacía un poquito pesado La vuelta con el trineo Para arriba y para abajo Pero me gustó mucho La fase del hielo Esa fue la mejor La fase del hielo Del Gears 5 Que puede romper el hielo Me gustó un montón Esa Esa Horda Locus Que venía Nosotros ahí Atrincherados Y lo sufrimos mucho Pero molaba mucho Lo de disparar el hielo Porque además Se cae en el de mal Y te vas a caer tú Por imbécil Y había un bastión Que tiene un ostión Que tiene un ostión Eso es En fin Bueno Barrigadas Mira Gemma dice Que se registrarán YouTube de Mor Para mañana Mañana todos a YouTube de Mor Como los Locus Vale Nosotros Bueno a ver que tal Se nos da Lo mismo a la mitad Tenemos que decir Aborten 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 misión Aborten misión Sanitario Ay Dios mío Intentaremos llegar preparados Intentaremos llegar preparados Mañana Pero no lloremos Ya tan pronto Ah porque dice Zoraida Que no puede estar Ay Dios mío Zoraida Bueno Mañana tiene pintaza de pica Pero tengo un cumple Y no podré ver Todo el directo Bueno Pero si Si lo de mañana funciona Habrá más Claro Luego se podrá aplicar A otras como El Time Zap No tiene timbre El Time Zap Sí Oye el Time Zap Pero tú te empiezas Por el Time Zap Y empiezas a sacar Juegos de timbre El Time Zap Nos gusta a todos Sí 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 Yo me lo paso bien Con el Time Zap Pero chiquillo Más timbre No El domingo Hay timbre Sí Ya está bien Ya está bien Bueno ¿Qué hay que hacer En barricadas? Barricadas Yo os leo Tamaño del mapa Medio Vais a ver Que empezamos Con un tamaño De mapa Muy chiquitico Dice Tras quedarse tirados En la ciudad De Landown Los personajes De la CGO Usas y nosotros Deben atravesar Túneles oscuros Y calles Bombardeadas Para despejar Del camino A la ofensiva De la CGO Nos vamos a enfrentar Precisamente a los tíkers Que son unos bichos Muy pequeñitos Así como cucarachas Bueno Son bichos pequeñitos O cucarachas gordas Eso ya Sí Bueno Pequeñito Comparado con el resto Se les oye venir Cucarachas como muy gordas Así tamaño Yorkshire O sea Sí Sí Más o menos Tamaño Yorkshire Pues eso Es un tíker Y explotan Son Yorkshire Es así Yorkshire y explosivos Con uñas Que hacen Dice Y van por el techo Consejos Interrupta el movimiento De los tíkers Con una capacidad De reacción Vale Que son los iconitos De pun Vale Para Para destruirlos Mientras está en la zona De otro tíker Porque así Porque así hace pun Y hacen pun En cadena Ese multidaña Copiado Vale Recuerda que debe resolver El movimiento y ataque De cada locust Antes de activar La siguiente figura El jugador activo Debería aprovechar Esto Eligiendo Perdón Activar primero Los enemigos Que estén más lejos O sea Si se van activando Más lejos Se van juntando Y luego haces Catapunching Y Catacroquer Vale Aclaraciones a las reglas Preparación Buenas tardes Susana Marta Que salude a Alfreda ¿Dónde está Alfreda? La tenemos aquí Equipada Con su cosplay Es el tercer player Que se va a comunicar Con los demás Que tiene casquitos Y tiene Ahora le enchufamos De cerca Tiene armas Bueno preparación El campo de batalla Preparada Coge el mazo El lugar de nivel 1 Lo tenemos aquí Pero podemos pasarle Si quieres a Al Aquí Empecemos con esto El mapa del nivel 1 Uy que me cargo a la gente Aquí tenemos Alfreda Dice que solo coloquemos La primera loseta Tenemos que ir explorando A medida que vayamos Haciendo cosas ¿Vale? Así que hemos colocado La primera loseta Hemos hecho hueco Porque se abre por aquí Así que entendemos Que esto irá para acá Y aquí tenemos El mazo de exploración ¿Vale? Coge el mazo del lugar De nivel 1 Y coloco la junto al mazo de misión Cada vez que un personaje En la CGO Explore durante la fase Roba una carta del mazo Y explora de la manera habitual Es decir Digamos aquí Cogemos carta Sacamos Sacamos La loseta Y lo que dice también Es que Al explorar Que no tenemos que Generar las figuras Según la carta ¿Cómo hay que generarla? Claro En vez de eso Cada jugador genera Un ticker En una zona vacía Cualquiera De la nueva pieza de mapa O sea Dos tickers Vale ¿Ok? Ok Una zona se considera vacía Si no hay figuras Sobre ellas Si no hay zonas vacías En la pieza de mapa El jugador puede generar Su ticker En cualquier zona De la pieza de mapa Pero vamos Si explora No hay nadie Te muevas Termines tu movimiento Ya De momento aquí Tenemos aún De momento Es la primera de todas Pues ahí sí Reacciones en cadena Cuando un ticker muere Excepto tras atacar Porque los tickers Cuando atacan Hacen pun Y se acabó Pero hacen pun Y dañan a todos Los de la CGO Pero si muere Tras atacar O por una granada Influye 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 Inflinge Una herida A todas las figuras De su zona Incluidas los locus Vale O sea que si muere Porque la ataca Solo nos hace daño A nosotros Vale Si nos cargamos Nosotros al ticker O por una Explosión de De granada De granada Pues eh Solo explotan con granadas No podemos dispararles Repitir 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 Si el ticker ataca Explota siempre Siempre explota Pero si nosotros Le matamos A él Si Es decir Excepto tras atacar O morir Por una granada Bolo Si Eh Es decir Cuando le matemos Nosotros Inflige una herida A todas las figuras De su zona Vale No solo a nosotros Sino a todos Pero si es atacando Él no Bien Y cuando ataca Él muere Y explota Y daña Todas las figuras Siempre Él siempre va a morir Vale De hecho no sueltas fichas Pero si muere Porque le hemos atacado Nosotros Vale No hace No hace catacroquí De todas maneras Voy a leer su carta De bicho Para confirmar Estas dudas Están diciendo Que pareces un cura Que vamos con la Que vamos con la ropa Del lingo Sí Vamos Estoy los dos de acuerdo A ver Que a mí Cuando sale Un augurio Dice Inflige una herida A cada personaje De la CGO De la zona Ignorando los dados De defensa Vale Dice Esta figura Después de atacar Esta figura Muere después de atacar Cuando esta figura Muere por cualquier otra causa Exceptuando las granadas Bolo Por cualquier otra causa Excepto granadas Bolo O sea granadas Bolo no Inflige una herida A todas las figuras De su zona O sea que No está bien contado Es decir Si ataca Muere Y hace daño Y hace daño A nosotros Y si es por granada Bolo también Pero si ataca O sea si muere Porque le hemos daño A nosotros Explota y hace daño A todo lo demás Eso es Está un poco raro Contar Sí Está un poco así Ay Mira BlackBana dice Como se parece este juego A Fairteam Zero ¿No? Fairteam Zero Se parece a A Gears O sea de hecho Como esto es muy difícil De conseguir Al final Fairteam Zero Es asequible Porque está en tienda Todavía en algunas Eso es Y además en algunas Las han estado saldando Incluso En Fairteam Zero Bueno Pues listo ¿Quién vamos a ser nosotros? Pues Marta va a ser Marcus Fenix Y yo va a ser Demon Bear Como siempre Somos nuestros personajes Más favoritos Más favoritos de todos Tú eres Gafitas Yo soy el Gafitas Marta es el Pañuelitos Sí Y el mío pega más Con el Lancer Bien Pero espero que haya Otras cosas Aparte de los stickers Porque si no De primeras stickers A ver La fase 1 Dice Reglas especiales Cuando una figura CGO Entra en la salida del mapa Explora automáticamente El siguiente lugar De nivel 1 En lugar de generar Un locus Según las cartas de lugar Genera un locus Ticker en una zona vacía Cualquiera La que hemos leído antes Completamos la fase 1 Cuando un personaje La CGO Entre en la última pieza Del mapa De este nivel O sea tenemos que Completar el nivel 1 Que son unas cuantas cartichis Vale Son como 4 o los setas más Es que no me he puesto esto Porque necesito luego Otros comandos Vale Pues esto es lo que tenemos que hacer Me voy a poner esta carta por aquí Que siempre se me olvidan Las cosas Y repartimos cartas Troco otro ¿Tú empezabas con 7 cartas? ¿Puede ser? Yo no Yo creo que lo único Era así 7 cartas Además Es que Marcus es el mejor Reparto Reparto 3 Hoy me he pasado al Lancer Que también Que también tiene algo que hacer Sí Que también está bien También hace cortes ¿No? Ah magia Gracias Con el F5 Salud de Colombia Julián Ok Javi te vemos bien Guapo guapo Muchas gracias Me ven guapo Claro Qué bonita es la ceguera Vale Y vamos a enseñar a Alfreda Que la tenemos aquí Equipada para la vida moderna A ver Espera Si hago esto ¿Cómo la tenemos a Alfreda? La tenemos una tía de pro De provecho O sea Una oveja armada Hasta los dientes Y toma ya a Alfreda Ja No contabais con ella ¿Ya estáis con copazos? No Yo estoy con un café fresquito Y ya está Yo con agua con limón Un limón con agua Bueno Mi caso es limón con agua Porque me flipa el limón Es limón con agua Alfreda comando especial Vale vamos allá Luego se me caerán los dientes Tenemos un ticker in this zone Y nuestro objetivo es explorar Vale En esta zona de mapa La carta no tiene nada O sea No hay nada que explorar Ni nada O sea tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Hasta aquí Como una cosa Locus Entonces El problema van a ser las balas O sea O empezamos a asumir Heridas O vamos a tener un serio problema De abastecimiento De balas Joder ¿Por qué? Porque si tenemos que estar disparando Todo el rato A los tickers Para que exploten lejos de nosotros Bueno De momento Si vamos avanzando rápido Si encontramos otra loseta de exploración Que tenga munición Entonces ¿Quieres que avancemos A toda velocidad? A ver Lo chungo de esta misión Son los tickers Sí Que son muy cabrones Hacen pum Yo me puedo mover Yo me puedo mover Me podría mover un máximo Bueno ¿Quién arranca? Te dan chan Bueno Marcho Hasta luego Que avieces Ya te es por pasarte Tu 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 Javier Antes de empezar A mí se me dice La luz Volvió en la piojo Camp Dice Gonzalo Sí un poco ¿Ah sí? Sí un poco Así un pelín Tiene que depender mucho Tienes un pelazo Tampoco pasa A ver Disparar Tenemos algo Que nos permita atacar Yo Yo podría atacar Sin gastar munición Lo que pasa Fíjate que este juego Lo hemos jugado 40 veces Y ahora tengo dudas Sobre el jugador inicial Da igual Ahora decidimos Quien con las cartas Que tenemos en la mano Empezamos el que quiera Y ya empezamos la rutina Vale Pues A ver Esto está A una zona Esto no está Ya Y está No no está dos Está dos Sí sí está dos O sea que Me refiero que hay una zona por medio Y esta está cubierta Esta se cubre Cuando entran Los cabrones estas Vale Si me muevo Te vienes Si me muevo Me voy contigo ¿Y qué vas a hacer Después de moverte? Pues a lo mejor Disparar Pero ya veré A ver Tengo ya la de cañón Corto eh A ver Recuerda que yo tengo Mi capacidad especial Es que yo puedo coger Las municiones Tú tienes más munición En el láncer Yo tengo más munición En el cañón corto A lo mejor Es mejor sacrificar Primero el cañón corto Para los bichos estos Con el láncer Estos se protegen De uno Como los que atacan Con tres O sea es mejor De lejos Mejor ataco yo Sí Con el cañón corto Bueno yo también Tengo el cañón corto Que puede seguir disparando Aunque no tengas balas Aunque solo es Un Es que el cañón corto Para los stickers Está bien Muévete una senda Realiza un máximo De tres ataques Cuando el figura Está en tu zona No Vale Entonces me voy a meter Aquí Para evitar la cobertura Total Vale Entonces voy a utilizar Esta carta Muévete un máximo No ¿Dónde estaba? Me he perdido Muévete un máximo Y me trae esto Realiza un ataque Contra un Realiza un ataque Con un más uno Contra una figura Que esté en tu zona Ah no Pero esto me obliga Estar en tu zona Espera Eh Te puedes mover tú tres Y yo te acompaño Y luego me muevo yo tres Y tú me acompañas Ya está Asalto Muévete un máximo Me trae esto Realiza un ataque Vale Y nos metemos aquí Vale Tú te vienes conmigo Sí Vale Voy a utilizar Esta carta de aquí Vale Yo con esta Voy a acompañar a Javi Me agarro ahí A la gomilla Te agarras a la gomilla Del pantalón Y te vienes conmigo Pues volvemos Un, dos, tres Hombre Si está Lily Chen Hola Lily Chen Hijo mío Desde que te han soltado El trabajo Estás en todas Vale Me meto ahí Con la figurita Y atacas Y ataco Voy a atacar Con el cañón corto Ataca Ataca Gastando una de munición Que son tres dados Negros Y este tiene Un dado de defensa natural Pero se defiende parcial Con lo cual Se defiende con dos ¿Quieres que me defienda? ¿O lo tiras mejor todo tú Y ya está yo? Ah solo Ah solo Bueno A ver Con el cañón corto Inflige una herida Vale O sea que Estas dos heridas Las para con el ataque Pero como estas Inflige dos Se las come Este Bueno Y no suelta nada Porque es un ticket Y los tickets asquerosos No sueltan nada Vale Vamos Juraría que no te sueltaban nada Creo que no tenía ficha ¿No? Y ahora En mierdas Eso es Y sacamos Carta de mierda Evento general Todos los locos Que estén No hay locos No hay locos Esta es Alfreda No es un locos A continuación A continuación Reuna la carta De inteligencia artificial Vale Ahora Alberto Mira Grupo de tickers No hay tickers Si hay uno más tickers No hay tickers Genera un ticker En cada agujero de emergencia Que esté a cinco movimientos O menos de ti Nos vamos a ir pirando Bueno Y exploro la zona Entra en cobertura ¿No? El ticker ¿Exploro la zona? Exploro la zona Sí Así Yo no me muevo De hecho Tendría que haber explorado La zona antes de Sí De robar Bueno pues exploras tú En tu turno Vale Pues mi turno Exploras la zona Robo una carta Que antes he gastado Y exploro zona Muy bien Vale Pues sale esta carta Que es la 4A Que es Esta de aquí Y esto va Tal que así Vale Desgastas la carta Y roba dos cartas De arma aleatoria Vale Esto es aquí Vale Robar dos cartas De arma aleatoria Y tenemos que seguir Investigando Por el pasillo al lado Tenemos que seguir por aquí Vamos a ir poniendo así La puerta Para indicar que Vale Que es por aquí Y Hay que generar Dos tickers Aquí Gracias Lili Chen Dice que pasada de medios Cada día os superáis Que máquinas Gracias hijo mío Gracias Gracias a los mecenas Que tenemos Muchos artilugios Ya En una zona vacía Cualquiera Cualquiera Uno aquí Y otro aquí Tiene que ser Zona vacía Vale Aquí Por lógica Y por puñeterismo Pues tienen que estar Cubierto Es una pena Que tengan que estar En sitios separados Corre y voy a hacerme un cafecito Y la vuelvo Bien Es que lo de no poder Matarles con el láncer Me está haciendo puré A ver Tú ten en cuenta Que tú vas con una vida más Tú vas con una carta más Ya También es verdad Que puedo ir Y machacar Vale Pues me puedo meter aquí Y pegarle con el láncer así Me va a hacer una pupa Pero bueno Yo creo que merece la pena Voy a hacer un asalto Muévete un máximo de tres zonas Y realiza un ataque Me voy contigo Y realiza un ataque Que como yo soy Marcus Pues tiro Martus Martus Fénix Martus Fénix Martus Fénix Estoy con el láncer Muy bien Con el Riam Si Toma Aquí está El augurio Con el que Hago pum Y entonces nos hace una herida A cada uno de nosotros Eso es Porque explota Como robaré cartas Pues fenomenal Vale Bueno Yo tengo todavía Carticas Y fase de Y podemos explorar aquí Para mí También está yo Ahí desde Chile Saludos Sí ¿Exploramos aquí? Sí Si exploramos Van a salir bichos Yo esperaría Vale Por si acaso Ok Chicos un saludo desde Chile Yo estoy trabajando aquí en Chile Que la gente necesita salchichas Para aguantar la cuarentena Pues es justo lo que Se ha comido en esta casa hoy Así que Muy bien Y callos Vale No exploras No haces Tu Yo creo que Era libre explorar Es que si exploramos Es una monserga Porque salen bichos Si cayeron armas del cielo Cuando exploras Pues todavía te lo planteas Pero No siendo así Explorar un mapa Al comienzo de cada partida Puede explorar una puerta desbloqueada Que esté en su zona En cualquier momento De su paso de órdenes O sea Es en cualquier momento Gracias Emilio por pasarte Desde que el deber le llama Ok Muchas gracias Es en cualquier momento Pues Yo esperaría No merece la pena abrirlo ahora Ah no Mira dice La carta dice Cuando una figura CGO Entra en la salida del mapa Explora automáticamente No es puede O sea En este caso es Vale O sea El primer turno Hemos hecho de aquella manera Vale O sea que es automáticamente Hola O sea que hay que explorar Si o si Explorando Explorando ¿Qué carta ha salido? Estas son las losetas La 15 Vale Y tenemos que generar O sea que esto es automático Hasta que llegamos a la puerta A ver que voy haciendo aquí hueco Esto va por aquí todavía Y ahora sube para arriba Cabe Bueno de momento cabe Tenemos aquí A ver Experimentos Que yo creo que viene Vale Ok Este es mío Esta es la 15 Que hay que generar Dos bichos En la zona vacía del mapa Mejor ¿no? Casi mejor Pero zona de agujero Si solo son zonas vacías En una zona vacía cualquiera Pues allí en Culimundi En Culimundi En Culimundi Me viene bien Zona de Culimundi Esta es vacía también Esta no tiene Nada especial Y aquí En esta que teníamos Armas Roba dos cartas De arma aleatoria Eso está guay A mí me ha sorprendido Que te vinieras conmigo Porque pensaba Que ibas a ir a coger el arma Ya pero es que hay bichis Si hay bichitos O sea de hecho Este bichito está aquí Vale Y ahora generamos carta Vale O sea que esto es automático Lo de Ahora sale en locus Por cada ticker Si hay un cgeo A tres movimientos o menos Si El ticker se mueve a su zona Y luego ataca Si es posible Una figura cgeo Que encuentre En la zona Y no esté cubierto Vale Podemos reaccionar Antes de que entre Bien Un, dos, tres Se mueven las dos Espera Vale Pues entonces Vale Tú podrías reaccionar Con uno Y yo podría reaccionar Con otro Lo que pasa es que Claro No, vamos a reaccionar Los dos por activación Ah Es uno, dos Y entra cubierto Con lo cual Tendría bastante defensa Como para que le pegáramos Un tiro Si Pero por lo menos Con uno Si que deberíamos Intentarlo Porque si no Van a entrar los dos Y nos van a reventar Si, si, si Vale Pues yo puedo gastar Yo estoy con tres cartas Yo, yo gasto Entonces Cojo una de estas Y lo que voy a hacer Es atacarle con el rifle De asalto Lancer Que tiro cuatro dados Cuatro dados Se defiende con Tres Está a cobertura total Está complicado esto Estamos haciendo un poco regular Es que no tenemos aquí A la Alfreda con nosotros Es que nos tiene que mirar Es como cuando te tiras La piscina Claro, es que está ahí Con las órdenes Y la mamá mira Pues es lo mismo Se defiende de tres Pero esta se le entra siempre Inflige una herida O sea que Vale El augurio siempre inflige heridas Sin defensa O sea Se defiende de los dos golpes Con todo esto Pero esto es una herida Que se zampa Sí o sí Vale Así que Payon Explota Un payon Y ahora esta se mueve Y entra Y aquí ya Y aquí ya Hace el ataque Y luego explota Y hace más daño ¿No? Sí Entonces El ataque Te lo haga a ti Que me puedo defender ¿Tienes defensa más dos? Sí Voy a utilizar Defensa más dos Con lo cual La tengo tres Bueno Cuando he entrado ahí Tendría que haber entrado a cubierto Sí pero la que te se ha cubierto Como está en zona Da igual Vale Y él ataca con uno ¿No? Él ataca con tres Ah que bien Con tres Y explota Y no sería más rágico Que explotar Ahí ya está Pues me defiendo de dos Y me entran dos No está mal Me quedo con una Y explota Y nos hace una herida Tú te quedas vacía Me quedo Uh esta partida Va a ser intensa Me quedo con el pañuelo así Vale Y yo me zampo otra herida Cordilla tiene su café Y nosotros estamos Yo no tengo cartas Va a ser partida rapidita Me parece a mí No habría que empezar otra Que no que no Que siempre empezamos mal Y luego remontamos Vale 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 Pues robo cartas Uno Y dos Y este se ha muerto Por cierto Ese se muere Dejame aquí Dejame aquí chiqui Estos no se han movido No Eran los que estaban A tres Se incerce a tres movimientos A menos Ah bueno Y el resto Claro Si no es así El ticker se mueve Una zona Hacia figura cgeo Más cercana Eso es cierto O sea que este se movería aquí Y este se movería aquí Que no se haya contemplado Vale Me voy a por las armas Ok A ver si puedo darte A ti una cartita Móvete a una zona Tengo para darte Una carta de orden Pero no puedo hacer nada más Si ves que puedes avanzar Y matar Luego No porque O sea quiero ir a por las armas O sea la carta esta Me permite hacer un ataque Pero desde aquí no engancho No No llegas O sea no hay O sea podría haber línea de visión Uno dos Uno dos Dejame el láser Pues si que hay Ah no Aquí hay un muro No 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 hay Desde el punto de De cobertura Y no No llego por el murete O sea que no puedo atacar ahí O te doy una carta Coge armas Ya chiqui Pero si sale algo por aquí Ya Que yo estoy ahí un poco expuesta Es complicado A ver a ver a ver Yo estaría en plan Quédate conmigo Un momento Dejo a otro jugador Este puede Solamente una carta de orden Y a continuación Resuelve el punto de activación Viene con láser y todo El láser no viene con el juego Este nos lo regaló Nuestro amigo Pritcher El juego viene con Tampoco viene mal O sea que te venga con algo Para medir la línea de visión Bueno no es medir Es para comprobar que Entra o no entra Pero lo del láser El láser es muy cómodo Sí Bah ¿Qué hago? Te doy la carta Te doy la carta Dice David Que duro a esos locos Duro nos están dando los locos Que a uno de los gears Lo tenemos ya malherido Jorge dice que llores Empecemos mal Voy a estar hablando también Del Fertín Feroe de Gears of War Joder ¿Qué hago tío? Te voy a dar Lo tuyo No empecemos Y lo de tu prima Realiza un ataque Si estás a cubierto Puedes hacer un ataque adicional No estoy a cubierto A cubierto estás tú Elige una figura CGO Que esté en tu zona Para que robe una carta de orden Robas carta de orden Tengo una carta Gracias Y aquí nos quedamos Ah mira Fenomenal Mira David A nosotros nos gustó mucho También estar ayer Hablando con los discípulos Estuvo muy guay Sí Estuvo muy chulo Vale Robo carta Evento general Joder Nuestra favorita Descarta un contador de munición De una de tus cartas de arma Tengo que ir luego A por esas armas Estoy muy faque Me quita del cañón corto Luego retira del mapa Todos los indicadores De arma soltada No hay indicadores De arma soltada Por suerte A continuación Reúna la carta De inteligencia artificial Evento Esta carta de evento general Puede estar Por confirmar Lo trae Que cuantos claros Con líneas de visión Te dicen Que por ahí Genera un locus A Un locus B Y un locus D En la salida del mapa Solo hay locus A Así que generamos un locus A En la salida del mapa Vale A continuación De los locus A Se mueven dos zonas Hacia la cegeo más cercana Uno Uno Y dos Uno Dos Uno y dos Que viene Que viene Todos los locus B Y todos los locus D Vale Pues ya está Te toca Y me toca Pues robo Dos Ya tengo tres Y Estoy en la caca Y lo único que puedo hacer Es moverme Y Y yo no me puedo mover contigo Para meternos un poquito a cubierto Y aguantar Y intentar recuperarnos un poco Ya Hombre Yo me puedo mover Y quedarme aquí Y esperarte Y dejarte con el culo al aire Es que Cuando se muevan tres Y ataquen O sea Me revientan Bueno Desde aquí podría Es que está en cobertura máxima El cerdo este Puedo tirar una granada Bolo Eso sí Mi granada Bolo Bueno O hacer A ver Yo tengo para reaccionar Si se mueven Todos estos Es que A poco que se muevan aquí Luego reaccionan aquí Aunque tengan cobertura Uno de ellos va a hacer cobertura Pero el otro el ataque Y se muere Sí O sea si uno entra aquí Imagínate Se mueve este Se mueven todos estos Pues empezamos de transparante En el momento que entra aquí Reacciono Ataco a este Que no está en cobertura Y este por estar en zona Explota Con lo cual estos dos fuera Pues es que no puedo hacer nada No creo que esto No nos había pasado Ninguna partida Es decir No quiero hacer nada Pues no dejamos nada Esperamos a que Está pica Ya Pero es legal No hacer nada El hecho de robo cartas Y no hago nada No hombre Algo tienes que hacer El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto No vale con eso Están confusos A los tíkers O sea que te voy a gastar Bueno de mis cartas Pues No tiene nada Para curar Para Bueno gastas una carta Y no me muevo Puedo ir y coger yo el arma Pero es que Es interesante que lo cojas tú Porque tú puedes llevar más Es que estoy sin munición Mi problema ya no es por llevar más Es que estoy pelado Estoy peladísimo Pues Descarta una carta Por cierto Yo soy muy chulo Y estoy empezando con una granada Vuelvo menos Y no hago nada Mi jugador empieza con dos Que tristeza de turno Vale Vamos allá Evento general Todos los drones Boomers Cantos Y guardias Ceron Atacan una figura De ACGO Que esté a tres o menos Ni ninguno de estos A contención Todos los locos Que no atacasen Es decir Estos se mueven Dos zonas Y atacan a la figura ACGO Más cercana Y luego atacan a una figura ACGO Que esté en su zona Vale O sea que vamos a hacer Uno Dos Y reacciona Espera Si reacciono yo Que tengo más balas Si reaccionas tú Que tienes más balas Vale Vale Pues reacciono yo Que tengo más balas Eh Con el lancer Me falta Un dado Que son cuatro dados Voy a leer un momento Una cosa Antes de tirar No se puede utilizar Ganadas Bolo Para reacciones No, no, no No, no Dale caña Dale caña Vale Pues le he matado Bueno Se ha salido Pero lo único Que ha hecho Ha sido No defenderse Ha hecho Muy bien Vale Con lo cual Este explota Y como está el otro En su zona Explota Explota Y este se mueve Dos Uno y dos Y ahí se queda Fenomenal Y hemos sobrevivido Un turno más Robo dos cartas Uno Lo más barato En Wallapop Que han encontrado Son 150 Este juego Pues 150 Casi Fíjate que es un chollo Con las cosas Que hemos visto por ahí Que son de desfase Tu 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 Eso son a que les he cabreado Haciéndoles el meneíto En la cara Tienes palabra Moverte conmigo Si quieres Ah no Y además solo tengo una parte Joder Tuve Es que vas a palmar Ya pero es que Como tengamos que estar pendientes De que si se muere el Marcus Si lo malo es que no Los van a dejar en paz Que si le matas Bueno aparecerán más Pero aparecerán lejos Si eso espero Entonces vale Elige una figura CGO que esté En tu zona Para que roba Dos cartas de orden Mueve una figura Locus Una zona hacia ti Sáltate Es el paso activación Locus Este turno Guay ¿Me eliges a mi? Te elijo a ti Como animal de compañía Gracias Nada Claro Las martas son muy suaves Es verdad Nos pasamos en el paso De activación Locus Vale ¿Nos podemos pirar? Si si ¿Te vienes conmigo? Venga Pues no Que dices No puedo moverme Pero puedo reaccionar Antes de que luego El otro bicho ataque Es que yo me puedo mover Cuatro Ya pero yo no puedo moverme Y además te parías el arma Mis cartas no tienen capacidad De movimiento Ya Bueno mira Tengo Me puedo atrincherar Muévete una zona Todas las figuras de la CGO Que estén acubiertas Pueden robar una carta de orden Tú no estás acubierto Caca Yo tampoco Todas las figuras de la CGO Reciben más un dado de defensa Durante el próximo paso De activación de los Locus Bueno pero es que Va a explotar igual Si Pero O sea no No tengo manera De sacarte de ahí No te preocupes por mí Ni de matarle Bueno si le mato Por lo menos No ataca Si le matas No ataca Explota Y me llevo una herida Si pero es mejor que ataque Y que explote Evidentemente Pues le voy a realizar un ataque Venga Y no hay Se defiende con uno Le voy a hacer un lancer Porque no está en Si le asesto O ni se defiende A sexta O a séptima A velocidad que tú quieras Pues no Pues no Pero hubiera sido Una tirada Cojonudísima Abajo en el lancer Lo hubiera reventado Si hubiera gastado balas Pero como no Me quedo ahí Y además No le hago nada Y ahora La fase de los locus Vale Muy bien Bravo Dice Si no hay ningún agujero De emergencia En tu zona Lo hay Lo hay Si no es así A ver Si no hay ningún agujero De emergencia En tu zona No es así Lo hay Genera un locus B En tu zona A continuación Es el locus Te ataca No es locus B Si no es locus B ¿Sabe locus A Si no es locus A? Si no O sea Siempre era sustituir Ya Hasta el máximo Pero del máximo Pasa otra vez al primero Pregunta Sería lo lógico Para fastidarte más Que para eso somos CGOs Somos unos tíos duros Bueno Duros, duros Generación del locus Vale Dice Si no hay suficiente figura Del locus Del tipo especificado Los jugadores deben generar El tipo de figura Más poderoso Que haya disponible Por ejemplo Si genera una figura C Si está disponible Y si no le está Genera una B Y si no una A Vale O sea que ya la hemos leado Un poco Y solo estamos En la segunda loseta ¿Qué ha hecho con la carta? ¿Es esa? No No ¿Qué ha hecho con la carta? ¿Qué ha hecho con la carta? ¿La has vuelto a guardar? Esta, esta Sí, sí, sí Vale Genera un locus B En la zona A continuación Ese locus te ataca O sea Genera un locus B En tu zona A continuación Ese locus te ataca ¿Con lo cual? Es un problemón que te cagas Porque te ataca A ti Sí, explota Explota Lo bueno es que explota Explota y se carga a ese Con lo cual ese no lo va a atacar No Porque él está atacando Si él ataca y explota No mata a sus locos No mata a los locos Solo nos da a nosotros El problema es Si yo la reacciono Y ataco Y me lo cargo Explota él Explota el de al lado Y los dos hacen dos heridas A nosotros también Me quedan dos Ya chiquín Meternos dos heridas Cada uno O meternos una Ya No es mucho Sí Es que está siendo un poco complicado Gestionar el dolor El sufrimiento Ahí está la gracia De los tíkeres Que son muy majos Muy majos Vale Dice Hellboy Spoiler No ¿Qué spoilers puede haber aquí? Jo Luis El Luis Cada vez que se habla En este canal Del Gears of War Aparece el Luis Para hablar del Farting Zero Es como un resorte Es muy defensor del Farting Zero Es como un resorte Y salta Ay Dios mío Juan dice que lo acaba de conseguir ¿Cuál es el Gears? Sí Haciendo un cambio Que la caja destrozada Pero los componentes perfectos Bueno Que lo llevaba buscando años Y que el coste ha sido aceptable A ver El tío ataca Ataca con tres dados Que me ataque a mí Que me defiendo con más dos Por ejemplo Sí Además te tiene que atacar a ti Porque lo ponía en la carta Te ataca Me ataca a mí Me mete un más dos Con lo cual yo me defiendo Con dos Y él ataca con tres Joder Muerto soy Te ha reventado Muerto soy O sea me ha Me ha cicutriñado El orto Total Uf que partida A mimir Y como ha atacado Explota Él este explota Y te hace una herida a ti Vale Y se va A mimir Vale Y me toca Robo dos ¿Qué hago contigo? A ver Yo no puedo morirme más Me puedes curar Eso sí Ya Intenta recuperarte tú Y yo me voy arrastrando O sea yo Es que podría abandonarte Y moverme cuatro Ya bueno Pero Es que si te abandono Nadie va a venir Puedes moverte Y disparar De lejos Cogerte el arma Ya vamos a avanzar Porque si no No nos vamos a quedar aquí atascados O pasamos del arma O O Avanza Cárgatelo Porque no va a estar dando por saco No puedo cargármelo Caño corto No puedo atacar Quiero decir Hombre Puedo atacar en la zona Directamente Descarto mi carta Y ya está Y además Es que es lo único Que puedo hacer Descarto una carta Y me lo voy a jugar Al láncer Vale Pues voy con el láncer Lo arranco Venga chiqui A la Pues no No le he matado Tú y el láncer No A ver Antes lo he hecho bien Has hecho tres tiradas Y dos mal He hecho tres A ver ¿Quieres que te traiga el láncer De verdad Para que te inspire Lo miro y digo Pero un 33% De mis tiradas Han sido buenas Eso no dice mucho Bueno ¿Cuál es el porcentaje De las tuyas? No lo he calculado Que No he hecho una tirada mala He tenido mala suerte O sea Yo no he disparado mal Me he defendido mal Que es diferente Y un tíker no Balas Y un tíker no No el tíker no anda ataca con bala Uy que maraña Quítamelo 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 Un bicho que es así Pues eso Con un perrete Quítamelo Te venías en la espalda Buah Venga chiqui Pues en mierda Joder Ya está Si es que no Si no Bueno a ver Venga Que pasa Ahí te Salvo Ah no no te salvo De que te estabas muriendo Que pase de mi culo un rato Si 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 Te va a atacar a ti Si Pero me voy a salvar Vale Por cada tíker Uno Si hay un cgeo A un movimiento o menos El tíker se mueve a su zona Y luego le ataca Vale Resuelve la capacidad Activada del tíker Independientemente De lo que salga en la tirada A ver a ver El tíker El tíker se mueve A su zona Y luego le ataca Resuelve la capacidad Activada del tíker Independientemente De lo que salga En la tirada ¿Y cuál es su augurio? Inflige una herida A cada Personaje acgeo Ignorando los dados De defensa O sea Te va a meter una leche Porque si Encima explota O sea Me puedo salvar Después si te salgas Qué partidita más rápida Vamos a empezar otra Si te salvas en la defensa El ataque te deja sin cartas Pero vives Como te den defensa Estás muerto Y hemos perdido Pues ya hemos perdido Partidita Pues nada Hasta mañana Así que Vamos a empezar A los ETA2 Joder Madre mía Qué bien lo hemos hecho A ver si Vamos a hacer otra vez la misma Vamos a hacer el re-win De la vida Y vamos a empezar Otro O sea Es que estás Que me estás narrando Esta fase Tú y yo La hemos pasado Anteriormente En esta casa No voy a bajar Ni las cartas Porque para no ligar Vale Te quedamos las cámaras puestas Así que nada Saldrán las mismas losetas En la misma posición Que hasta ahora Y ya está Uff Vamos a empezar otra vez chicos Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos a pensar las cosas Previamente Pobrita Mara Acaba de llegar No te preocupes Empezamos ahora Ole gracias por venir Al 221B Voyotelo Venga va Ahora bien Ahora lo hacemos bien ¿Quieres seguir siendo gafitas? Yo soy gafitas Porque luego teníamos Al que reacciona siempre Yo quiero seguir siendo Marcus Yo me quedo como estoy Yo espero que luego vengan otros Locus Que sean Mejores De matar Ay pobrete Dice Ase Estoy mezclando la carta de ti Que esta no va Es verdad Esta Tamara desde Youtube Pero que está pasando Que pasa Que hace Tamara Dice Ase Pero que ha pasado Que me dio 2 minutos Y ya habéis palmao Pues Tamara Que haces En Youtube Youtube se puede decir En Youtube Se puede decir En Youtube Que te ha pasado La embajadora oficial Vale Vamos a empezar otra vez Que no ha pasado nada Ese es el rewind del día ¿Qué haces? Reparto Muy bien Te voy a traer el lancer Me vas a poner el lancer Tienes para que te inspire Y que lo abrace Y que lo abraces Y que lo quieras Como por la noche Pero quiere lo despacito Que pincha Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si tienes algo de beber O algo mientras tanto Eh no Porque me he ventilado ya todo eso Y como me bebo otro litro de agua Dentro de un rato Vamos a tener otro problema 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Porque soy Marcus Que molo un huevo Yo pongo más cartas Y reviento a la gente Con un lancer mejor Supuestamente Supuestamente Dice Cordy El mayor rewind ever Gracias A la hija mía Vale Yo ya puedo jugar con eso Yo voy a bajar un poquito En aire de condición Que tengo unos calores Que voy a palmar aquí mismo Un granete ¿Vale chiqui? Dale caña Vale Me lo voy a poner aquí No ha pasado nada Ya ha repartido cartas Por lo que veo ¿no? Dice Tamara Estoy en la calle Solo es para pediros Solo para deciros Hola Que estoy en un cumple Ah pues felicidades Si no es el tuyo Si es el tuyo Felicidades Si no es el tuyo Pues felicita La persona Correspondiente De estos dos Que van a morir En el Gears of War Vale En los que van a morir En el Gears of War Te saludan Te saludan Efectivamente Repone munición Chiqui Te ha pañado Si no Es que es como La voy a reponer También aquí Pero no Vale vamos allá Si suelto Se cae Yo necesito Tres municiones En el Lancer Una en el corto Y una granada a bolo Al final no he tirado La granada a bolo De todas maneras Se me suelen dar fatal Como el Lancer hoy ¿No? No Solo he tenido Un 25% De aciertos Se te ha dado Fenomenal Bueno va a salir Luego la 4A Y luego va a salir La 15A Vale Vale Vamos a empezar bien Dice Cordy Claro es que falta Con buen arma Ahora sí Claro Ahora va todo mucho mejor Vale Te enchufa verdad Si Vale Vamos allá Hay un ticker Hay un ticker Y si vamos corriendo Ya como las cosas locas Pues me está pareciendo El mejor plan Estamos ahí Vale Te lo quito de en medio No Sigue queriéndolo Sí Baje a mí No Menos mal Mueve de tres zonas Realiza un ataque Bueno realmente No son tres zonas Porque por aquí hay huequete Sí Se podría ir por ahí O sea podemos hacer Uno, dos Sacar Y tres A las malas Jodio Que partida Bueno a ver que hay Es mejor esperar A que salgan de cobertura Yo creo que nuestro plan Debería ser pasar de ellos Pasar de ellos Como de comer mierda Sí O sea como cuando hay cucarachas Que pasas Corres Gritas Y te vas Y hay más a otro Que se ocupe Bueno pues me muevo Un máximo de tres zonas Realizo un ataque Pero sin gastar munición O sea Y me quedo detrás Y me quedo detrás Exploramos la siguiente zona Que hemos dicho que es la 4A Estoy hablando de alcohol y hielo Esta conversación es interesante Sacamos dos stickers Lo podemos Sí Lo sacamos ahí Sí Luego a lo mejor podemos pasar de ellos En mi turno Si Yo creo que hay que quedarse En las cartas De ir de la mano Y correr Como Como Si nos persiguiera Una horda de locos Y tres No me puedo quedar aquí Si me quedo A ver Si luego se mueven estos Tengo Hay jafa plan Hay jafa plan Hay jafa pen Hay jafa cosas Porque Este Si este Le generamos aquí Si Si estos se mueven Sí Primero movemos a este Y nos dicutruñamos A los dos de golpe Me gusta tu plan De momento Mi ataque Va a ser a este Para quitarnos los que están En la zona del culo nuestro Vale Voy a atacar ahí Con mi ataque Que también queda Me muevo En vez de moverme tres Me muevo dos Me quedo ahí Vale Tú te mueves conmigo Nos quedamos los dos aquí Si no nos moveríamos hasta aquí Pero yo creo que es mejor Movernos hasta aquí Matar a este Espero Y si estos dos Reaccionan Que se mueven Como van de atrás pa'lante Pues este entra aquí Matamos a los dos Y les dejamos El horto Me gusta tu plan Como un bebedero de patos Un Stargate Bien Tengo pólvora en el pelo Ese es pólvora Tiene restos de vidas pasadas En el pelo Tiene Gonzalo que Marta En lugar de un peluche Abraza armas y hachas No tenemos hachas Y quiero una Tengo que comprar un hacha 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 Esto fue un regalo muy bonito Por nuestro décimo aniversario Juntos Vale Voy a atacar sin gastar munición Así voy a utilizar el láncer Con dos dados A dos zonas llego Y esta se defiende con dos Porque es parcial Vamos ahí Por el poder del lado Te obliga Te lo cargo Se ha reventado Le he reventado Pero reventado sea ya Bien Esto ya Ya estamos pensando Vale Cártida Dice de esta manera Por cada ticker Ya Entonces Si hay un CGO A tres movimientos o menos A ver con la hilo El ticker se mueve a su zona Y luego le ataca Si es posible A una figura CGO Que se encuentre en la zona Y no está cubierto Vale Se mueve aquí Uh reacción Vale Puedo reaccionar yo Que voy a robar cartas Así tú no te quedas tan en pelotibus 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 Gasto Una de reacción Vale Están fuera de cobertura O sea no hay cobertura Ni parcial Ni nada Gasto una bala Este Y él se defiende con uno Láncer bonito 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 Láncer bonito No No estás usando la sierra Sí Saltando el láncer Pero no la sierra del láncer Ya pero Pum Pum Y pum Pum Revientan También es muy fácil Bueno a ver Hemos hecho tiradas Así Y hemos perdido Pero que Teníamos todas las de ganar Con Usando la probabilidad Vale Dice Gonzalo Frase del día de Javier Tengo que comprar Un hacha Sí Es mi objetivo En la vida Ahora mismo Dice David Que tengo que ser más ambiciosa Y pedir el Stormbreaker Quiero 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 un hacha De dos manos De dos manos O de doble filo De dos manos Pero de un filo O de dos filos De dos O sea quieres un doble Como una guadaña Yo eres una guadaña Pero que en vez de tener Forma de guadaña Se dan dos hachas En la casa así Y vayas Segando con hachas Tuve una vez un bárbaro Que llevaba Que llevaba Sí estaba muy bien Me toca No te toca Te toca robar Eh Sí porque esto ha sido Tu reacción Tu turno Robo dos cartas Eh Correcto Tu máximo es siete De menos Sí mi mano es de siete Porque soy Marcus Fénix Roba Nos vamos o qué Te vienes Eh Nos vamos Pasamos del arma O aprovechamos Te puedo llevar Si quieres Te llevo Me llevas Y yo en mi turno Lo activo gratis Y Nos vamos Y Nos vemos Muévete Móximo de tres zonas Relación ataque Con más un dado Contra alguien Una figura Que esté en tu zona Tres zonas No Un dos Tres Justo llegamos Tú estás he cubierto Yo no Vale Activación Y Ataco al aire No gastes No gastes Esas tiradas Así alegremente Por cada ticker No hay ticker Si no hay tickers en juego Robo una nueva carta Inteligencia artificial Grupo de tickers Eh Si no es así Porque no hay uno más ticker en juego Genera un ticker en cada agujero de emergencia Que esté a cinco movimientos o menos de ti No hay que gracioso Los dos Aquí y aquí Como las setas Vale Ay Personas mejor que ticker Personas mejor que ticker Que estén a cinco movimientos o menos de ti Pero no se activan No se activan No se activan Surgen Pero no Surgen Pero no No ataquen Vale Robo cartas Tengo Tres, cuatro, cinco Tengo que robar solamente una Seis Vale Dice Tengo aquí el pedido En una armería de Toledo Marta te envuelvo Te la envuelvo Si es verdad Pásanos el enlace Dice Luis Hombre Si Marta se corta con una hoja de papel Como para darle un hacha de doble filo Si tú Luis y yo nos entendemos Cuando quieren nos entendemos Si el papel es mi arch enemigo Y mira que me encanta Activo esto por mi capacidad especial Y puedo coger Esto by the face No descartes ninguna carta de orden En tu mano Para activar equipos Vale Activo equipo Descarta esta carta Y roba dos cartas de arma aleatoria Quédate con dos Quédate con una Con dos de munición Y descarta la otra Vale Estaba diciendo Crank Que si estás en cobertura Se pueden coger armas y equipos Sin salir de allí Lo que pasa es que Yo no quería cogerlas Porque lo que quería Era que la cogiera Javi Porque tiene una habilidad especial Que le permite cargar más armas Es más interesante Que la lleve allí Y que tú vas con más armas En el láncer que yo Pues tengo una pistola Volton Ay ponmela aquí ¿Quieres que te ponga el zoom? Si Pon un poquito de zoom ahí Vale Tengo Una escopeta de hand nasser Eh Con dos de munición Esta tira más dados Que la pistola Volton La pistola Volton Mola bastante en el juego Sobre todo si la combinabas Con el escudo Y llega bastante lejos Por cierto A tres Ay que monedo Jorge Dice Surgieron del suelo Como en las margaritas Que visión Esta hermano puede usarse Para atacar figuras Que estén a una distancia De más de un alcance O sea No No añaden No modifican los dados Simplemente no se puede Pero su habilidad especial Es desmembrar 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 Dobla la cantidad de heridas De todos los demás dados De ataque O sea Si saco agurio Dolor La salida De los demás dados Es que esto hace bastante Pupierre La pistola Volton En cambio Se puede atacar Una vez por turno Con este arma No puede hacer dos ataques Hay que recrearla Gran calibre Vuelve a lanzar Un número de dados De ataque Cualquiera Límite una vez por turno Esto está muy guay también La Volton O la Genaser ¿Cuál me quedo? A ver Para estos Mejor Cuanto más lejos Un poco mejor Si yo creo que la Volto Para nuestra misión Actual Es la mejor Venga Me quedo con la Volto Con dos de munición Hola Ricard Hola Vale Eso he hecho By the face Porque es lo que hace Mi coleguita De la vida The bird The bird The bird Vale Y ahora Realiza dos ataques Desde aquí No puedo atacar Una mierda A nadie Está muy lejos Déjame el láser ¿Lo tenías tú? Aquí Yo no estoy a cubierta Que estás a cubierta Eres tú Vámonos Nos podemos pirar Vámonos Podría atacar a ese Pero está un poco Demasiado lejos Para el cuerpo De marines espaciales Realizo un ataque No Máximo de dos ataques Muévete un máximo De cinco zonas O me muevo Máximo de cinco zonas O me muevo Tres zonas Y me meto Donde está esta Y le hago un ataque Con más uno Que luego explotará Y yo me llevaré Una herida Sí Yo de todas maneras Me iría contigo Pero todavía tenemos cartas Entonces Nos movemos cinco Sí Yo creo que Antes hemos estado Remoloneando Y matando Y lo que hay que hacer Es pirarse como los locos Me muevo cinco zonas Y yo te acompaño Entonces Me engancho a la gomilla Del gallumbo Me engancho a la gomilla Del gallumbo Hacemos un, dos, tres De gallumbo, de gallumbo De gallumbo Uno, dos, tres Sacamos la otra noseta Que es esta de aquí Que esta no tenía, ¿no? De nada Tres Sacamos dos bichos Aquí Cuatro Y cinco Nos metemos ahí Vale Bueno, aquí tenemos otro bicho aquí Sí, pero bueno No sé que estoy moviendo Pero no es lo que quería mover Déjale armarte aquí No la dejo Bueno, bueno Es mía Vale Pues Ese ha sido Un, dos, tres Cuatro, cinco Yo me tengo que meter en cobertura Porque soy el que dejó el Este Y Y ya Para recoger cosas No hace falta salir de cobertura Pero para usar el láncer No puedes estar en cobertura ¿Vale? Ya había dicho Que había una regla por ahí Es con el láncer Si vas a usar el láncer Y estás en cobertura Te tienes que salir de la cobertura Vale Pero si matas a un bicho Que está en cobertura con el láncer Luego puedes ocupar esa cobertura En tu acción Sí Se me va a mezclar aquí una carta Con la de inteligencia artificial La voy a meter al final del mazo Vale Vale Evento general El tiroteo ¿Dónde está Alfreda? Alfredín Alfredín Que nos mire Que nos mire Alfredín Evento general El tiroteo Todos los drones Boomers Candus Talas Nada No hay ninguno De eso De continuación Todos los locos Que no atacasen Se mueven dos zonas Este nos llegaría No se le podemos contraatacar Se mueven dos zonas A su figura CGO Más cercana Y luego atacan A una figura CGO Que esté en su zona Bueno Este se mueve Uno Dos Entre atrás Ya lo he movido Y estos se mueven Uno Y dos Pregunta Helgo Que si no hay una acción De dar una patada A un tíker A ver Un momento Antes de mover a esos No porque están en cobertura No llegan De cobertura A cobertura Pasan por aquí Uno Y dos Pero de cobertura A cobertura Si le das Escúchame Escúchame Compréndelo Si Yo lo comprendí Se mueve el que está más lejos Si Uno Y dos No atacan Este se mueve dos Uno Y ahí a lo mejor Lo podríamos atacar Y ahí podríamos atacar Lo que pasa es que este Va a entrar aquí con nosotros Si Pero si nos vamos Abriendo paso O nos abrimos paso O nos aseguramos Que este no nos dé Yo creo que es mejor Cargarnos estos dos Y aguantar El ataque de este Si El ataque de este Es su ataque Más su explosión Si Son muchas heridas Ya Y bueno También es verdad Que si lo pasamos de estos Y ya está A ver si luego Nos podemos mover Que no se sabe Si nos vamos a poder mover Yo reaccionaría con el de atrás Este hace uno y dos Se mete aquí Vale Y este antes de moverse Pues lo podemos atacar aquí Que no hay cobertura Ni Está en cobertura Y aquí se Está aquí en parcial Y aquí se mete en total Ojo Pues sería Antes de que se mueva Porque ahí está en parcial Porque estamos en el otro lado Pero aquí Si se mete aquí Se mete en cobertura total Así que habría que reaccionar ahí Vale Yo tengo para poder reaccionar Y me quedan balas Yo también Me quedan en el Podría atacar con el lance ¿Tú luego tienes para moverte así En plan En un suelto Y con una cosa loca? No Pero confío En la carta En las cartas que robe Te digo Porque yo tengo una luego Para moverme tres zonas A ver A ver Tenemos que confiar un poco Pero como Luego es mi Voy a dejar el lance En el suelo Pero voy a seguir Teniendo contacto con él Vale Vale Ataco a este Creo que no hemos hecho bien Este movimiento Ver un momento Este se mueve dos Uno Dos Desde dos Uno Y dos Que se podría Lo más lógico Se pusiera ahí Pero bueno Si están bien De hecho Y este antes de moverse Hay que reaccionar Este es uno Dos Y este antes de reaccionar Le atacamos Y falta ese Entonces ¿Quién reacciona? ¿Tú o yo? Porque ahora va a ser mi turno Y un gasto Rifle Vale Él se defiende con Parcial Se defiende con dos dados Bueno Estaría aquí Antes de moverse Antes de moverse Vale Entonces Si le podéis disparar En zona intermedia Si se mete aquí Se mete ya en cobertura Es que lo que le está diciendo Cranquita Se mueve dos zonas Sería uno y dos En el primer movimiento Se mete en cobertura total Mejor en parcial Mejor atacar aquí Antes de que se mueve en parcial Venga Voy con el lancera A balas Que ya ha gastado munición Pues le Pues le reviento Vivo Ok Tenemos esto Reventado ¿Dónde hemos conseguido Este Nos lo regaló Pritche Vamos Un señor Lamarkinci De esto Pero lo hemos visto En cualquier tienda De modelismo Donde haya pinturas Pinceles Y miniaturas Que pintar Hay Es de la marca Army Painter Si Y un tiendaje Donde haya de miniaturas Y cosas así Y cosas de Wargames Lo hemos visto En varias tiendas O sea que No debería ser difícil De encontrar Si no Buscar por internet Puntero Láser Línea O división O algo así Para Wargames Y no debería ser difícil De encontrar ¿Vale? Ok Pues ese ha sido Mi turno Vale Pues mi turno Robocartas Venga va Hemos tenido suerte Puedo moverme Un máximo de 4 zonas No necesito descartar Una carta de mi mano Para coger un arma Soltada Que no hay ninguna Esto no suelta Pero nos piramos ¿No? Como Yo tengo para moverme Todo lo que me digas Pues te vienes conmigo ¿Cuánto te vas a mover? Cuatro Un momento O sea llegamos justo a la salida Y nos vamos a quedar En medio de fuego Ticker Pero bueno Un, dos, tres Y cuatro Tú entras a cubierto Y automáticamente Exploramos esta zona Esta carta ya está utilizada La voy a, vamos a dejarla aquí Esta no vale para nada La dejamos aquí Sacamos la siguiente carta Del mazo Que es la nueve Que es esta loseta De aquí Que no tiene nada tampoco No tiene interrogación Ni nada Están muy peladas Están losetas Están un poco tristonas Están un poco tristonas Y sacamos dos bichos En cualquier zona vacía Lo más lejos ¿No? Esta acaba de traer Ríe el Tony Y le están diciendo Que ha habido un rewin Porque morimos en diez minutos Sí, hemos muerto en diez minutos En la segunda loseta O sea que no pasa nada Ahora estamos haciendo medianamente bien Bueno, ya hemos llegado Una loseta más adelante Sí Vale Y ahora tengo que mierdar Porque mi Mi fase de momento Solo ha sido el movimiento Claro, estaba yo pensando Ya la robo yo Y tal Estamos un poquito rodeados de caca Sí Hay que correr Hay que correr mucho Descarta un contador de munición De una de tus cartas de arma Y queda por saco esta carta Mira que da por saco esta carta Pues la pistola de cañón corto Luego retira del mapa Todas las indicaciones de arma soltadas Rueba una nueva carta De inteligencia artificial Eso es lo peor O sea es Encima de que te quito arma Encima saca otra Que es bastante Distracción Nos hemos distraído Grupo general Si hay uno más locus A dos movimientos O menos de ti Sí Uno Uno y dos Sí, sí Un dos Un dos Si hay uno más locus A dos movimientos De todos los locus Se mueven dos tonas hacia ti Cualquiera que entre en tu zona Te ataca O sea que este hace Uno Y dos Ataca o reaccionamos Yo puedo reaccionar Yo no No tengo cartas Para poder hacerlo Yo voy a reaccionar Si por lo menos Le enchufamos Vale Y si no sería Te ataca A A A A Voy a reaccionar Voy a coger Él se va a defender Con Tres Que está en cobertura Total Y yo que hago Gasto el láncer O me la juego A tres Tres Con el cañón corto O tiro una de Es que Gastar el volto Que es una pena Porque con el volto Puedes llegar mucho más lejos Aunque la pistola de cañón corto También llega lejos Tira igual que la Tira con la volto Que es del El augurio era mejor ¿No? El augurio Os vuelve a lanzar Un número de dados Cualesquiera La limite una vez por turno Sin saco augurio Y con este Inflijo una herida A ver El cañón corto Va a sacar un dado menos El cañón corto Voy a tirar el avolto O sea Con el cañón Con el avolto Me aseguro O sea Con el cañón corto Me aseguro que le doy Porque este con una herida Muere Pero se va a defender Con tres Claro, claro Por eso Tiro con el avolto Porque no son nada más Que son cuatro dados Y este se defiende Con tres Por cobertura Vale Puedes tirar dados Vuelve a lanzar Un número de dados Cualesquiera Supongo que estos También los podrás relanzar No es la defensa ¿No? Ah, claro A ver si le va peor Pues le va igual Se queda Imperterrito Imperterrito Le hice enterado Vale, pues entra y ataca Vale Y ataca Me ataca Me defiendo Joder El volto El volto Ya como las cometas Ferias Vale Me ataca He lanzado para tener Dos más Con lo cual Yo me defiendo con tres Y él me ataca con tres Vale Tati Ahora te contestamos Pregunta ¿Qué juegos de este tipo Me recomiendan comprar? A ver Este nos gusta mucho A ver Vamos a resolver Y ya te contestamos Esto lo paro Y su augurio Su augurio Era que Se acababa otro Inflige una herida Cada personaje La cejeo En la zona Vaya Lo siento O sea Me va a hacer Uno porque sí Porque no lo puedo parar Claro Y ahora explota Sí Explota Y otra herida más Otra herida Pues dos heriditas Muy ricas Bueno Pero se va Sí Y Yo me quedo con dos cartas Todavía sigo pido A ver ¿Qué juegos Hállatela ¿Qué juegos De este tipo Me recomiendan jugar? Pues lo que Estábamos comentando antes De este tipo de juegos Muy parecido Es el Fardín 0 ¿Vale? Y ese sí Es más fácil de encontrar Este Es que está descatalogadísimo Y es imposible Pero es un juego de ataque Rápido Muy sencillito A mí este me gusta mucho El Fardín 0 también Algo más complicado Y más así Pues tienes por ejemplo El Imperio de la Sol Pero ya nos estamos metiendo Un poquito ya más Con más cositas Más reglas Más cosas ¿Vale? Eso ya es dependiendo El V Comandos está muy bien Pero no tiene miniaturas Si estás buscando de miniaturas Pero el V Comandos Me parece un jugazo Está muy bien también Sí es verdad que no tiene miniaturas Pero tampoco le hace falta No Y está muy bien también Es lo malo que está en inglés El V Comandos Algo más sencillo todavía Pues tienes el Zomicide ¿Vale? O más sencillo todavía Que este ¿Vale? En fin Ni dados ni cartas Somos peor que Más ¿Qué rota? ¿Qué rota? ¿Cuánto? Vale Robo cartas Que tengo dos Esta loseta No da nada de nada Nada de nada Chiqui Nuestro objetivo Era Investigar A este nivel entero También nos queda Esta loseta Y otra Vale Y esta Y esta de aquí Muévete un máximo de tres zonas Puedes entrar en un espacio de cobertura Que contenga la figura locus Si lo haces Mueves la figura locus O la cobertura Inflígele Momento Un momento Que mejor tengo aquí La jugada maestra Mortal Ninja Amuela de la cobertura O sea Podría atacarme Con esta carta Podría Meterme aquí Un, dos, tres Sacar a esta de cobertura La enflijo una herida Y moriría Pero me hace una herida Bueno Pero tú tienes Un montón de cartas ¿No? Tres Tres Vamos Una cosa loca Que tengo dos Eh Tendrías que jugar una carta Te quedas con dos Irías hasta allí Te haría Lo matarías Te daría Te daría una herida Claro Y te quedas allí con una Si yo luego En el caso de que Te mataran Si Pudiera desplazarme allí Y curarte Uno, dos, tres Podría Podría Ser O sea Esa historia Me costaría La carta que utilizo Y otra Que es por la herida Que me va a hacer Claro O sea Te quedas con una Para aguantar Con una para aguantar A ese Que sería el que me va a atacar Casi fijo A no ser que diga que algo Uff Bueno Ah no, no puedo Porque estaba pensando Que si tú te mueves ahí Yo me puedo mover contigo Pero me quedaría una carta Si ese tío revienta Estamos muertos Con dos a la vez Yo me quedaría sin cartas Pero seguiría vivo Y luego ya dependería De Tú tendrías Una carta Para soportar el paso locus Y yo cero A no ser que nos movamos aquí Y reaccionemos contra esto También es de la locafre También Movernos aquí un espacio Si nos movemos dos Estamos en cobertura ambos Un máximo de tres zonas Nos podemos meter una aquí Y otra aquí Bueno, aunque en realidad Estar en cobertura No nos va para nada Aquí no da igual Porque estos atacan Cuerpo a cuerpo ¿Avanzamos uno? ¿Avanzamos uno? Avanzamos tres Hombre, si avanzamos Nos alejamos de este Por si viene por la retaguardia Sí, sí Avanzamos tres Un máximo de tres zonas Luego te vas a quedar con una Vale Qué malo el mundo de mí Que dice Uy, huele a cadáver Que a lo mejor Se nos dan bien las cosas Hay que tener esperanza En las cartas Lo que pasa es que En el paso locus Que yo recuerdo No hay ninguna carta buena Todas humanas No hay ninguna carta buena Tiene que darse la casualidad De que no estén lejos O cosas así Esa es la historia De la inteligencia locus A ver Que son locus Que no vienen a plantar Son cartas de inteligencia locus No son cartas de no inteligencia locus Ya El locus sale Pero no sabe qué hace con su vida Y se replantea su existencia Y se pone a llorar Como locus Ojalá Pues no Ojalá Por ejemplo ¿Qué pasa? Cuéntamelo Cuéntanoslo a todos Grupo general Si no hay ningún agujero de emergencia En tu zona Que no lo hay Que no Coloca una ficha de agujero De emergencia en tu zona Vale Nos hacen un agujero De emergencia nuevo En nuestra zona Pues se abre un agujero Un poco como en el juego Que depende Se abre el suelo y salían Pero hacías así Con una granadita a bolo Y las cerrabas Eso es cierto Dice Coloca una ficha En tu zona Vale Pero no atacan Bien Pues de las opciones Esta es la de las menos malas Hombre Que te quiero decir Que se tiene que dar la circunstancia Lo que mola de estas cartas Es que siempre Normalmente Bueno No tiene por qué Pero Hay una opción De que si pasa esto Pasa esto Si no pasa esto Pasa lo otro Y si no Coge otra carta Y vuelve a empezar O sea Muy raro es el turno De que Alguien no avance O alguien no pase Absolutamente nada Ahí está la gracia Juego Que esto es un juego De pasarlo mal Como en el videojuego No es un juego Paseo por aquí Y sale un perrete Pues no No es un perrete De las praderas A ver En el juego En el videojuego Los que hayáis jugado Cuantas veces mueres En el mismo ataque Pues En el mismo sitio 253 veces Hasta que Pues vi primera por ese Y después ataco a este Y a ver si me sale Pues esto es igual Pero con hecho con cartas O sea Creo que está muy bien representado El espíritu del juego De Es muy probable Que muramos aquí Como campeones Y estamos sin munición Que eso en el juego También pasaba Si A veces tenías Un pollo de munición Pero en el peor momento Te quedabas sin munición Y tenías que ir con el láncer Claro Es que al final Lo mejor ir con el láncer Todo el rato O sea que el láncer No fallaba tanto Como aquí Ya Eso Solía acertar Pero había veces Que como que Ponían resistencia Que les partieras por la mitad Y era ahí Tenías que estar ahí Dando al botón Muy rápido Pero bueno Vale pues te toca a ti Chiqui Robas carta He robado carta ¿Puedes venir conmigo? ¿Has robado dos cartas? Sí Vale Ahora tengo tres Sí Me he guardado la carta de Nos movemos cinco Hasta luego Y a ver que sale Y que sea lo que Dios quiera Estamos muy expectantes De divinidades Esperanzas Y cosas mágicas Movemos cinco Y fantásticas Uno Dos Dos Esto es una zona Abrimos Un dos Abrimos zona Nos queda por movernos tres A los ataques quedaba Esta tampoco tiene nada Se generan dos locus No quedan locus No Están todos aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues este El único que queda Y A ver Hemos hecho Un dos Hemos hecho uno dos No Nos faltaban tres movimientos Podemos llegar hasta aquí Si queremos Uno dos Tres cuatro Y explorar Sí Pasaríamos al siguiente nivel Pues sí Porque es que Con un poco de suerte Se autodestruyen los stickers Y se van a la porra No lo sé yo Hola Hizo la vida metal ¿Cómo va? Vamos con el culo apretado No cabe el pelo en la gambo Ahora mismo Estamos en plan Ah Buena chamusquina Pues sí Terminamos el movimiento Bueno terminas tú el movimiento Que te acompaña Haríamos uno Cuatro Es el movimiento cuatro Y cinco Aquí Uno dos Sí Acabamos aquí Y desplegamos A mí me quedan dos Bueno pues terminamos la fase uno Dice Venga 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 Que se vayan Que se vayan Dar la vuelta Cuando un personaje de la CGO Entre en la última pieza del mapa De este nivel O sea Sí Ahora pisco Vale Carmine Dice ¿Alguna vez te has preguntado Por qué no nos dan linterdas? Tai Poder ¿Eh? Poder contra la luz Yo prefiero un arma extra A una linterna En cualquier caso Vale Coloco una puerta de salida En esta pieza de mapa Vale A continuación Los jugadores deben elegir Entre si quieren desbloquear El nivel dos O el nivel tres Después actualiza El mazo de día Y las cartas de enemigo Para que se ajusten a lo siguiente A. Tickers B. Drones C. Boomers Yo quiero drones Drones mejor que boomers Drones mejor que boomers Y drones mejor que tickers Ah no es para elegir Lo he entendido mal No no Actualiza Añade Añade Reconfiguring Ay pues mejor De verdad que haya cosas que matar ¿Y esto no? No eso no Que explota y te mata a ti Son cosas que morir Claro Son Vamos con la zona dos Si Dos o tres ¿Qué prefieres? La dos La dos Venga vamos con la dos ¿Qué me traes? Una puerta de salida empieza en mapa A continuación Eligen si desbloquear el nivel dos O el nivel tres Pues desbloqueamos el nivel dos Pero esto ya se desbloquea entero Porque esto solamente afectaba el nivel uno ¿No? Lo de ir pieza a pieza Solo se roba Y se prepara la primera pieza En el nivel uno Si Solo se abre el nivel uno O sea que desbloqueamos el nivel dos entero Pues venga Vale A ver la once Que tampoco tiene nada Bueno Espérate Espérate Antes de seguir Ahí se me ha quedado munición pegada en la mano Ya está Vale Bueno Habría que actualizar el Los mazos Y desbloqueamos Vale Y luego el nivel dos Dice reglas especiales Cuando un personaje de cero explora Vale Debe explorar el nivel desbloqueado O sea Vale Ahora nuestra misión era llegar aquí Y la hemos cumplido Bien Y ahora Exploramos Le decimos que exploramos Pasamos al siguiente nivel Vale Vale Hay que hacerlo por pasos Bueno pues desbloqueamos el siguiente nivel Venga El dos es esta La trece Que esta tiene munición Adiós gracias Esto va Sin Y la dos Que esta va Esto va Como ve esto Esto va Si por ejemplo Si se entra por esta zona Pues lo ponemos así Vale Ahora Hay que actualizar el mazo de enemigos Entonces Estoy actualizando para que quepa la línea estante Vale Sacamos los bichos Más o menos Hay que sacar Ah los stickers que ahí están B Drones Ah Munición Ya está B Drones Y C Y C Y C Boomers Pregunta Eso era del primer Y C Es el primer Es el primer Es el primer Pero el martillo del alba Lo teníamos que construir ¿No? En el primero No me acuerdo Había que activarlo Dice que la mitad Gears 1 y 2 Ya el 2 no lo sé Puede que también diga cosas del 2 Pero el 1 fijo No Mi memoria no da Para Vale Y ahora es que tengo que meter Los drones En los mazos de inteligencia artificial ¿Te ayudo? Tranqui 1 2 3 Los drones Bueno Hemos visto por lo menos el siguiente Sí Eso sí Y los boomers Y ahora tenemos que Hacer en mierda Boomer 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 Lo que hay que hacer Es sacar aquí Amiguitos Entonces hay que actualizar el mazo O sea se mezcla todo otra vez Vale Ahora sacamos amigos Esta es mi carta Vale Dice Crank Vita Que los Cantus Y los Tickers Salen en el 2 Pues puede ser Los Cantus son los que iban con el arco ¿No? Los Cantus creo que iban con el arco Que gritaban Pero el arco estaba en el 1 también Pero los Cantus iban armados con los arcos Sí sí Pero esto estaba en el 1 Que cuando por fin matábamos uno Siempre era cogerlo y llevártelo Además que estaban como en una fortaleza Dentro de una cueva Sí Con columnas Con columnas Y ahí pillábamos un arco creo Si no recuerdo mal Y eso era en el 1 Dice Vida Metal Yo recuerdo que el Martillo del Alba En el 1 lo tenías que usar al inicio O yo recuerdo haberlo usado al inicio casi Pero siglos de eso Y mi memoria no es muy confiable Yo no confío en ella porque no existe Sí de hecho aquí Creo que es la segunda misión La de la Berserker Es la segunda misión aquí Esa es muy chula Y la del Martillo del Alba Esa es la segunda misión en este Que tienes que ir Autoreando a la Berserker Pegando tiro Pegando tiro para hacer ruido Porque es ciega Y sacándola a la loseta grande Final Que es la loseta de exterior Para usar el Martillo del Alba Porque Martillo del Alba Es un satélite que pega Y un pepinazo O un láser Y es la única manera de cargarse A la pelorra esta Esa misión mola mucho Esa la jugamos con Paquisto Y nos dieron un pelo bien Es verdad A mi dice Crank Esos son los Theron Los Guardiasteron Los Cantus son los que curan Vale El que acabo maravillado Tengo con Con unos y con otros Pero vamos Los boomers si que nos quedan Los boomers que tienen El arma en lanzagranadas Y eso mola Vale Ya está el mazo de inteligencia artificial Y ahora hay que sacar normal Aquí si que no hay que sacar con Entonces En esta loseta Como somos dos jugadores Sacamos un Los que nos sacamos son los bichos Un dron A tope Un momento Sacando drones Aquí Este no Estos son los del Sergio Estos son los del arco Si Esos son los Guardiasteron Aquí tenemos los boomers Boomer 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 Si claro Estabas a mitad Me ollo Ostras Que me pillas Que me pillas Vale Estos eran tres tíos Nada más Los boomers Y ahora tengo que sacar los drones Y el último Gears Que yo era la navecita Que te iba siguiendo Y era tu asistente Ese personaje Me hizo mucha gracia Ese personaje me hizo mucha gracia también Eso es en el Gears 5 Si Que me hacía gracia El poder ir mejorando la maquinita Con chiquito que separar esto Porque Es que busco miniaturas Me vuelvo loco Tres Cuatro Sergio La verdad Que era impresionante Teniendo en cuenta Que Gears Fue el pionero En el apartado gráfico En la época Mira Nosotros lo jugamos El año pasado O hace un par de años No se cuando lo jugamos Lo hace demasiado Y dices Pues si Los gráficos A día de hoy No tienen No aguantan O sea No Para juegos de ahora Pues dices tú Pues se quedan cortos Pero aguantan perfectamente O sea A mi no me sangran los ojos Por jugar a juegos antiguos Ni mucho menos De hecho estoy jugando Al comandos 2 O sea que Mira aquí están los del Estos son los del arco Voy a poner la lupa No como No va Creo que consigas Enfocar mucho más Bueno pues estos son los que Van con el arco Vale Ok Vale pues ya tengo Sacados aquí todos Entonces En esta loseta En cada agujero Sacamos un B Que son los drones Bien Y sale a cobertura Los boomers No salen a cobertura Si tiene que sacar alguna Aquí sale Otro drone Un drone aquí Y otro drone Aquí Aquí hay cosas Que esas cosas Donde están aquí Descarta esta carta Y tiene un máximo De 3 contadores de munición Esto es aquí Este ojo Que no se ve aquí bien Sí Vale Ahora de nuevo En esta de aquí Un C Aquí sale un boomer Esto no entran en cobertura Los boomers Pero los boomers No podemos atacarlos Con láncer Como en el juego Que no podemos atacarlos Con láncer Vale Son muy gordos Y tiene la 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 Puesto una corteza Así gorda Con la corteza De cerdo Y No entra No entra Con la motosierra No entra Es lo que hay Pero está muy mal peso Relácido Claro Y ese ha sido Tu turno maravilloso Y tenemos que sacar Inteligencia artificial Venga va Que a lo mejor Ahora ya Los matan Y Pero has montado Todo esto Lo hemos visto Pero monta todo muy bien Sí Estamos muy orgullosos De tu actuación Enjambre Todos los locos Que estén a 5 movimientos O más De la figura Cgeo Más cercana A 5 movimientos O más O sea Estos Esto es 1 2 4 Es 5 A partir de aquí Para aquí Para allá Y de aquí es 1 2 3 4 5 Vale O sea De aquí para acá Y de aquí para acá A 5 movimientos O más Vale O sea 5 5 Este incluido Y este Para atrás Vale Y de eso Para atrás ¿Y qué hacen? Se mueven hasta que estén A 4 movimientos De la figura Cgeo Más cercana O sea A 4 Que es un 2 3 4 O sea Que se mueven Aquí Aquí Y aquí Ajá A continuación Reba una carta De inteligencia artificial Pero han quedado ahí Se podían Efectivamente Por cada boomer Boom Estamos dos juntos No mola nada El boomer Ataca la figura Más cercana A línea de visión O sea A A A A Mí Porque yo estoy En cobertura Que pedorrin Este Dice Me da mitad A la Javi Como buen ochentero Le gusta Blade Runner No No ataca a nadie ¿No ataca a nadie? No Porque aquí está la línea O sea Aquí hay una pared Sí Pero Si partimos de aquí Aquí hay una pared Me va a atacar a mí Si te va a atacar a ti A ti no Si te ataca A mí no Porque tu línea de cobertura Empieza donde la cobertura O sea No Y este tío Desde cualquier zona Me enchufa A mí sí me enchufa Mi 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 Vale Hola Rubén El Boomer ataca a la figura Cg más cercana En línea de visión Creo que has llegado Para ver Las épicas muertes Boomer ataca Con Con cuatro Hasta luego aquí El Boomer ataca Con cuatro Y yo que tengo en mano Tengo una defensa de dos Si aguanto Si aguantas Aguantas Te aguanto Aguanto Y ahora te toca a ti Ahora es tu turno Pero este pavo El Boomer Si saca augurio Este tío tiene un lanzagranadas Remember Remember The Five of November Este tío tiene un lanzagranadas Si sale augurio Te hace daño a ti también Bueno Me quedan dos cartas Te puedo soportar Si saca Bueno Es una herida Si saca augurio Inflige una herida A todas las demás Figuras de la zona de objetivo Pues ya podía haber Algún bicho más También Le voy a hacer al Boomer Cuatro dados De ataque Dos minutos de defensa Por la carta Que estoy gastando ahora mismo Estoy sin cartas en mano Ojo Ataque Boomer Hacia Javi ¿Te libras? Me libro Pero te hace una herida A mí A las demás Vale Y yo me libro Se me he quedado así quieto He hecho la del ciervo Me he quedado así Mirando como cuando eran las largas Y yo he pasado el misil por aquí Y te da Y te da lo más cachondo Que esta Que no te ve Hijo que putada Inflige una herida Vale A todas las demás figuras De la zona del objetivo Vale, vale Cuando es a todas las demás ¿Es incluido yo? No, entonces sería Todas las figuras De la zona Si es a todas las demás Es excluyéndote a ti Vale Es un momento Vale Pues me toca, ¿no? No, es que me toca a mí Robo dos cartas ¡Ay, ay, ay! Cartas en mano Dice Gonzalo Javi Que es colaborativo ¿Cómo disfrutas las heridas de muerta? No, hombre Que si no muero Y me río Porque es una situación Un poco absurda Por decir No, me vino una taca ¡Pum! Dice Sergio Caballos de Zodíaco Dragon Ball Ram Machiche Terremoto La historia interminable Dentro del laberinto Y así un sinfín de joyas ¿Y le acabamos? De cosas de guays De los 80 Y 90 Vale, vale Chiche Terremoto Lo estamos volviendo a ver Y hay una inflexión Ahí Un punto que Se vuelve un poco Sí Aburrido Que son capítulos Que no habíamos visto nunca A ver, tengo dos cartas Peculiares Y a la par que raras Una Realiza un ataque Si gastas tu contador de munición Para este ataque A continuación puedes La granada llega a dos zonas Es que está muy lejos Tío Balanzar un gran Aquí un granadazo Hace gloria bendita Sí Y atrás también Y atrás también Pero están muy lejos Tío Y hay muchas paredes O sea, tendrías que ir haciendo carambola Como en una peli Ya sería comedia del Gears of War Es un ataque Si gastas tu contador de munición Podría disparar al mierda El boomer Al mierda el boomer Uno, dos, tres Que llegas a cuatro de distancia Nada Tu esperanza Por cada Ambas por cada Punto que me pase de distancia Ellos añaden una defensa Y el boomer Y el boomer Y el boomer es que tiene dos de defensa Ya naturales Contra la defensa Ni le Vamos Nada Si es que es un tanque El boomer Tiene una imperfección Aquí Ah, no No, no Es parte de su Realiza un ataque Si gastas tu contador de munición Pero esta ataca Condición para resolver Un segundo paso de órdenes Límite una es por turno No me interesa esta carta La otra carta Mueve una figura locos Un máximo De dos tonas Hacia ti A continuación Ataca esta figura locos Puede considerar este ataque Como un ataque excesivo Sin gastar un contador de munición Hostia Esto ya me gusta más Con la ball top Llegaría aquí Lo que pasa es que está en cobertura Total El boomer este Tengo que moverlo Dos tonas Hacia mi Y hacer un ataque excesivo Sin gastar un contador de munición Pero si tendrás que gastar Un contador de granada Si el ataque lo requiere Poder sacarle con Con el cañón corto Bueno Tienes muchas Cos para atacar La verdad O sea Se mueve una figura Dos tonas hacia mi Y me lo cicutriño Un ataque gordo Sin gastar munición A no ser que utilice la granada O sea El boomer lo podrías atraer Y reventarle Presuntamente Presuntamente Tiene dos Y le lanzo la granada Si la granada entra La granada es que es a dos de distancia Tío Que bien a no poder Estar aquí Un dos Me meto el boomer ahí Me cargo al boomer Bueno Se metería aquí Y tendrías que lanzarle O le meto la granada O lanzo O le disparo O lo que tenga Le pasa que se mete Bueno no tiene cobertura Pero tiene dos de defensa Le meto aquí Le meto con el láncer Vale Porque este tío Da igual de donde esté Que hombre de por disparar Tiene Tira desde la otra punta del mapa Le meto con el láncer Que acaba de sonar Le ha dado un poquito El láncer ¿Tenías algo escondido dentro del láncer? No Pues ha sonado como dentro del láncer A lo mejor hay vida dentro del láncer Vale Pues no lanzo Lanzo Disparo con el láncer Sigue gastar munición Vale O sea estás disparando contra el boomer Con el láncer Bueno Y se defiende Y es lo que tienes En uno loco Pues me lo voy a cargar Mira Pues no Pues bueno Le ha dado un poco igual Se ha partido el culo de risa de mí Y ya Hola Jairo Estamos Avanzando Estamos avanzando Vamos a ver Right now Grupo de Infames Se me han metido Los infames Esta carta no va aquí Se me ha metido un infame Infame Lambert Se me ha colado Una carta Es que he metido los infames Porque soy imbécil Bueno Pues las vamos sacando Y las vamos sacando ahí Y luego Lo limpiamos Me he metido los infames Al mazo Tiene que haber metido los infames Para nada Estoy tonto Bueno Si salen los infames Los vamos limpiando ahí Y así ya se quedan Hasta que sale un mazo muy gordo Evento general Es infame No No, es evento general Normal Descarto un control de munición De una de tus cartas de arma Estoy de esta carta Hasta el cherry Del caño corto Ah Luego retiro tus indicadores De arma soltada No hay Y luego robo en una carta de Evento general Refuerzos Genera un locus A Un locus B Y un locus C En la salida del mapa No me lo digas Pues vale A no hay Pues tiene que ser un B Así que dos B Y un C Y un C En la salida del mapa Uno de estos Entra aquí A continuación Todos los locus A Es decir Todos los Tickers Tickers Buu Se mueven dos tonas Hacia figura CGO Más cercana Ah pero se mueven Pero no atacan O sea que A ver primero Todos los Todos los locus A Se mueven dos tonas Hacia la figura CGO Más cercana Pues uno Un Dos Uff Como putas cucarachas Tío Vale Gonzalo se tiene que marchar Hasta luego Gonzalo Gracias por lo que se hace Sí que los abandono como Marco a su mamá Dice Y todo lo que os ve Se mueven una zona O sea los ve Que son los drones Se mueven una zona O sea que esta se mueve aquí Estos dos Se meten Una aquí y otra aquí Y todos estos Se meten Aquí Uno en cobertura Y ya está No pasa nada más Bueno Tronky O sea No nos comen las chinchas ¿Te puedes venir conmigo? Sí pero me quedo sin carta No te quieren mover Ahí hasta la zona Aquí Hasta ahí Sí En serio No puedes moverte Dos más Ya me muevo cinco Es que estamos en mitad Bueno Nos podemos meter En una cobertura Pero por lo menos Nos estamos alejando De los stickers Y si los stickers avanzan Podemos hacerles explotar Con estos tíos Venga vamos 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 1, 2, 3, 4 5 Estamos ahí Que ni nos lo creemos Mira menos mal Que se está ahí Dado la vuelta Y ahí Oh Venga va Que nos libramos Por cada drone Hay alguno ahí Si hay un CGO A dos de alcance O menos 1, 2 A verlo Lailo Si hay un CGO Dos de alcance O menos Si no está herido Es por cada drone Vale O sea primero Si hay un CGO Dos de alcance O menos Si no está herido El drone ataca A la figura CGO Más cercana En su línea De visión Hay dos Es un mal momento Para ser un CGO ¿No? Sí Tú estás en cobertura Total Te defiendes Con Sí Me defiendo Con tres Y si tienes alguna defensa Más Añades más Pues primero uno Y después el otro Estos tenían dos de ataque Una cosa así ¿No? ¿Crees recordar? ¿O cuánto eran? Los drones tienen Tres dados de ataque Venga va Va Se curaban ¿No? Con el augurio Los drones Se cura la figura No me hace nada Vale El otro El que sigue No me hace nada No Cura esta figura No te hacen nada Aleluya Vale Los que no estén Los drones Que no estén A dos de alcance O menos Se mueven dos zonas A figura CGO Más cercana No los otros Los otros No estos Ah perdón Esa atrás Perdona Uno dos Dos Este que Que era el simbolito Este que no me acuerdo Chequi Eso es Eso es la vida Ah vale vale Estoy aquí Flipando en colores Vale La vida Vale Pues ya está Si no hay drones en juego No hay una carta Bien bien Nosotros estamos ahí Yo necesito coger carta Gracias Coge dos Coge dos Pues realiza un ataque y mete un máximo a tres zonas Que casi esto vamos por meternos aquí Si te mueves conmigo Por lo menos desde aquí no nos atacan todos estos No me puedo mover No jodas Ve tú Luego me recoges a la vuelta Vale pues realizo un ataque Voy a tirar un granadazo Voy a tirar un granadazo Muy bien Delante de ti Ah delante de mi Y me voy a meter aquí Aquí que había munición Munición Tres de munición Para una de tus armas Tienes que elegir el arma Realizo un ataque Quiero a granada Bueno es granada Bole de Le he comprado granadas también a Alfreda Ya pero no son bolos Son granadas de anilla Sí Bueno y tengo también de estas así Alargadas Un rollo de comandos Ah sí Morceros Vale Pues realizo un ataque Y me muevo tres zonas Realizo el ataque Ataca Realizas el ataque de tu vida El ataque de my life Hago el ataque Y después hago la defensa Por cada Aquí no había coberturas Y no eran las coberturas El El este Y estos defienden con Una Tres Pues Uno se defiende con Dos Y vive Uno me mete una herida Así que aquí hay que meter Que no he sacado las fichas Les voy a meter Gracias en la mano Y las voy a colocar así Al tácato Vale Pues este le dejamos Una herida Y al otro No matas El otro que tienen Tienen tres de vida Ah Le haces una herida O sea Se que Se Bueno pues vaya Pues vaya una mierda Y me muevo tres zonas Ojo No se si moverme tres zonas Y me quedo en cobertura O sea que se disparan Jate lo que te digo Dos Y tres Si Me quedas con el boomer Me quedo con el boomer O sea Es susto o muerte O sea Pero está a la espalda Ah Quiero algo Avanza 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 Uno Dos Tres Avanza Y te dejo ahí a ti tirada En la mierda Si Me quedan dos cartas O sea Todavía tengo Un pie sin tiritas O sea Si me meto aquí Cojo Bonición Pero como estos ataquen Estoy con el culo despejado Estoy con el culo despejado Qué bonito Con el culo despejado Vamos a darnos aquí a la alfreda Estoy con el culo despejado Si me quedo aquí Estoy en cobertura total Si me quedo aquí No me entra No sé qué ataque el boomer Hay que cumplir la misión Hay que ser un poquito menos sensibleros Y dejar Lo que hay que dejar atrás Venga Carta Por cada ticker Si hay un grupo Si hay un CGO A tres movimientos o menos Un, dos, no El ticker Si hay un CGO A tres movimientos o menos Si no es así El ticker se mueve Una zona O sea Por cada ticker Una zona Hacia el CGO Más cercana O sea Que hacen todos Uno Dos Diez mil Vale Y ya está Pues que suerte Han sido los tickers Te había preguntado Carlos por el LASER Y me estaba contestando Ase Vale Gracias Ase Si que vas tú Voy yo Bueno 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 Pero Que nos estamos librando Nos estamos librando Nos estamos librando Por los pelinglidis Tía O sea Tengo el CGO Ahora mismo Me voy a mover Tres zonas Y puedo realizar Un ataque Si me va por ahí Sabes Que te ve Uno Dos Y tres Es moverte Y ataque Y ataque Y moverte Es moverme Y ataque Entonces podría atacar Al boomer Puedes atacar Al boomer Puedes Atacar al boomer Solo Y ese entra Está en cobertura Estaría en parcial Y moriría Estaría que llegar A ese puntito Si Es correcto el bingo Por dos Pero bueno No es correcto el bingo Yo creo que no Pero al boomer Si Y el boomer No tiene cobertura Pero se defiende con dos Por defecto Pues para aprovechar El ataque Todo gordo Lo que pasa es que me quedo Sin munición Le tiro una granada Bolo Es una pena Pero es que Si no es especial Aquí hay Más munición Aquí que hay Arma Descarga destacar Derroba dos cartas De arma aleatoria Y dos de munición Le tiro un bolo Venga Y con dos pelotas Ahí va Seleccione con dos La granada bolo Es con cuatro Venga Mátalo Mucho Mucho O sea Le hemos hecho esto Con eso Le he matado Bueno Pero vamos Hasta ¿Cuánto tiene de vida? Tiene tres Vale pues si Con esto Y me ha sobrado Y todo Toma Deja una de las tres fichas Que tiene Esta Y que tiene Venga Un lanzagranadas Toma Y ahora tienes Un lanzagranadas Tú Bueno Ahora tenemos Fase de activación Dramática Activación dramática Me ha gustado Fase de activación dramática Un grupo general Si no hay ningún agujero de emergencia en tu zona Que no lo hay Que no Que pesados Una vez Bujeros Pues generamos Agujerete Y se genera Un locus Genera un locus En tu zona Pues un dron Que sale un dron Hello ¿Qué tal? Bien Propicios días Propicios días ¿Algún quebranto? Sí Pues hombre El suelo está quebrado Un asco de gente Un asco de locus Pero no ataca No, no ataca Se genera Como las margaritas Como las margaritas Me ha gustado mucho Que lo ha dicho antes Jorge Mi turno Tu turn Mi turn Robocartas Dos Vale Tengo ahí un Lanzagranadas Yo puedo llevar Cinco cartas De arma Y hay que tirar Para adelante Con lo de alcante Así que Yo me apaño bien A ver Muévete una zona Todas las figuras Que estén a cubierto Pueden robar una carta Tú no estás a cubierto Pero yo juego ahora Y ya tengo tres Vale Un momento Rolizo un ataque Mote un máximo de tres zonas Me puedo cargar ese locus Tengo dos opciones interesantes Que son los siguientes Que son Por un lado Hacer un ataque Y moverme Y cogería ese arma Yo gratis Porque es mi habilidad O bien ¿Dónde estaba la carta? Que la he perdido Aquí Realizo un ataque Que si estás a cubierto Que lo estoy Podría realizar Un ataque adicional Y después Elige una figura CGO Que esté en tu zona Que podría ser tú Y robar una carta Eso está bien ¿Qué vas a elegir? Realizar un ataque Y darte una carta de vida Que te viene bien ¿Le puedes dar con el láncer? En la gocorota Si utilizo el láncer Si utilizo el láncer Me salgo de cobertura O ataco También te digo Si abro Ataco a este tío Que va a atacar con el láncer Me muevo Hasta un máximo de tres zonas Cojo ese arma gratis Y exploro la siguiente salida de mapa Creo que hay que moverse Hay que correr más rápido que ellos Realizo un ataque Me salgo de cobertura Y utilizo el láncer ¿Quieres el láncer? No Yo lanzo cuatro con el láncer Un augurito ¿No? Uno ¿Con qué saques uno? Ahí ya Toma Y hago el... ¿Cómo se llama el ronqueo? Como el atún Le hago el ronqueo Con el láncer Hacen roc 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 Y le abro Y le saco los lomos Al... Ventresca de locus Ventresca de dron Muy rico Claro Lo que es el ronqueo Ala Entonces El dron Me muevo tres Me muevo uno Esto lo cojo gratis Que es un hammer bust O sea, un lanzagranadas Granadas Vale, lanzagranadas Donde tengo yo las cartas De... Cosas Están en la cajita esa Tienen que estar ahí Las armas Aquí Tiki, triki, triki, triki Granada No, no es un hammer bust ¿Qué me llamo el hammer bust? Es un lanzagranadas Arco explosivo Lanzagranadas Vale, los lanzagranadas Son muy majos Muy majos Tienen tres de alcance Cuatro de munición Pero... O sea Si saco augurio Pues ignora todos los dados De defensa lanzados Y inflige una herida A cada una de las demás figuras O sea, a quien pille Revienta Amigo u enemigo Y como yo soy el tío este Pues puedo llevar un arma adicional Que no me caben en la pantalla Pero se intuye Bueno, si aprieta y caja Ok, ok Bueno, muy bien Bien, 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 bien Y dos de munición Es curioso que lanzagranadas Bueno, si es munición normal No es una granada No he dicho nada Vale Esto lo dejo aquí Y ahora hay que sobrevivir Abro aquí Ah, es verdad He hecho uno de movimiento Me quedan dos más de movimiento Vale Abrimos la última parte del mapa Entonces Bueno, ya me puedo ir contigo ¿Cuándo te vas a mover? A ver un momento Vale Vale Vale, o sea El He hecho un re-win y me he ido contigo Vale Me parece muy bien Estaba viendo Que no había terminado de leer Lo de la Lo de la segunda fase Dice Después de que me he hecho Cuando una carta Genera un dronopumer Cada vez Ay, Sergio Dice que tiene que partir Que muchas gracias por pasarte Hasta luego, Sergio Apolo Locus Nos dice Terminamos la O sea La carta son La misión son dos fases La segunda fase Y ya voy a terminar de leer esta carta Vale, vale Como ganamos Porque es finalmente Como ganamos la partida Dice Dar la vuelta cuando Todas las figuras de la CGO Estén en la salida Del mapa del nivel 2 O del nivel 3 En este caso del nivel 3 Que es el que tenemos que abrir ahora Y no haya ninguna figura De la CGO desangrando O sea Tenemos que correr Vale O sea, tenemos que huir de aquí Vale Pues entonces Sacamos las cartas De nivel 3 Dice Tengo la cabeza como el culo Aquí Con una raja en medio Pues casi casi Aquí hay munición Luego va la 5 Que esta no tiene nada Y por último Pues evidentemente Tiene que ser la 12 Por narices Tenemos que llegar Hasta el final del mapa Uy, que me cargo Si no me lo cargo Por el camino Sí Hay que irse Vale Pues le ponemos aquí la pueta Y aquí hay granada Y que Y me quedaban dos de movimiento Que es Bueno, ya hay que sacar Ya hay que sacar los bichos Ahí sale un B Un B Que todavía ahí ves Que es 1 1 ahí A ver un momento Un momento Un momento Cuando uno Deja ir a un drone o boomer Colócalo sobre la salida Del mapa En lugar de sobre un agujero Ah Esto lo estábamos haciendo mal Esto había que colocarlos Lo hemos estado haciendo mal Es que con una terminal De carta Que colocamos drones o boomer Hay que colocarlos En la salida del mapa No en los agujeros Ah Vale Para nosotros por un lado mejor Pero si es verdad Que cubre un poquito las salidas Pero bueno Al final se han movido todos un huevo No nos daba igual Entonces Eh 16 Sale un B En la salida del mapa Es correcto Como son dos Pues hay que sacar un Un boomer Un boomer Aquí hay que sacar Un B Que no quedan Sacamos un boomer Y ya no nos quedan más enemigos Están todos el juego Claro, están todos aquí Pregunta a CeroCult Si tenemos que explorar el nivel 3 Si, si Hasta el final Vale Que es nuestro objetivo Salida 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 del mapa Ah En la salida del mapa O sea Aquí Salen en la salida del mapa Vale Ah no No, no Perdón Esto es Voy a leerlo Vale, délo Cuando una carta de I Ah, no cuando exploremos Cuando una carta de I Diga que se generan Se generan en la salida Vale Ahora no, ahora se generan normales Perdón Entonces tenemos ahí un boomer Aquí otro Bueno, habría salido ahí el dron Vale Agubierto Agubierto, vale Y este aquí Y este sale aquí Vale Es cuando es una carta de inteligencia No es la exploración Vale Cuando una carta de inteligencia Genera un dron o un boomer Coloca la figura sobre la salida del mapa En lugar de sobre una mujer o de emergencia Vale O sea, cuando digan la IA Sale un dron a la salida del mapa O sea, sale aquí al final del todo Ok, ok A guardar la salida Bueno, bueno, lo hemos hecho del todo No bien, pero tampoco mal Y me sigo moviendo Pues me lo metemos aquí en cobertividad Sí, sí Tú te quedas un poco en pelotas, eh Da igual, estaba en pelotas antes también Porque soy yo el que hace la acción Vale Y la carta ya la he gastado Vale IA IA Por cada ticker Alguno hay Alguno hay, ¿verdad? A verlo, a verlo, Lailo El ticker se mueve Si hay un CGA a un movimiento o menos No Si no es así El ticker se mueve Tres zonas hacia la CGA más cercana Uno, dos Y tres por ahí mismo Para no amogoyenarnos todos Qué bonito Vale Vale, vale, vale Te toca a ti Robas cartas Uf ¿Quieres venir? Si me voy por ahí A ver, el objetivo es Dar la vuelta Cuando estén En la salida del mapa Sí, y sin desangrarnos, ¿no? Del nivel 2 o del nivel 3 En este caso, el nivel 3 Y no haya ninguna figura CGA desangrándose O sea, habría que correr Como los locos Yo puedo irme contigo Nos movemos Cuatro No necesitas descartar cartas Desde tu mano Para coger o soltar Equipo Con lo cual podemos llegar A un, dos, tres Y cuatro O alguien Estamos grabados por los boomers Como ataquen los boomers Nos hacen empanadilla Pero si no son los boomers Los que atacan Estamos súper cerca ¿Está bien? Venga, nos la jugamos Tú te metes en cobertura Y yo me quedo fuera ¡Uf! ¡Iaiaiaiaia! ¡Qué bien! Y luego me voy a ir a comprar champiñones Y lo vamos a celebrar Haciendo pizza ¡Pizza! 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 ¿Por qué hay infame? Estas son las que se me han colado antes ¡Ay! ¿Por qué ladrón? ¿Qué le pasa a los drones? ¿Por qué ladrón? ¿Se hay un CGO En tu línea de visión? Sí Sí, sí, sí Lo hay, lo hay A verlo, Lailo A verlo, Lailo Porque eso cortaba el movimiento Pero no la visión Las líneas azules estas ¿Vale? Porque hay escaleras Corta el movimiento Pero no la visión Venga, que hemos venido a jugar Venga Se hay un CGO En su línea de visión A verlo, Lailo Lailo Me ataca A ver, ¿dónde está? ¿Por qué él está en cobertura? Es que no lo veo bien Porque tengo la figura en medio Está en cobertura Parte de su punto Si llega, ¿no? No pasa nada Llega, llega Que me ataque a mí Que estoy imparcial Se hay un CGO En línea de visión El drone ataca a la figura De la CGO más cercano Que esté en línea de visión Vale Como estamos los dos Te puede atacar a ti Que tendrías cobertura Ah, lo que pasa es que no me puede atacar a mí Porque de punto a punto Sí que atraviesa la pared negra Claro, tú estás de punto a punto Me ataca a mí Tiene que atacar a ti Lo siento No, me ataca a mí Me ataca a mí Pero no te hace nada Si el drone está cubierto A ver El drone ataca a la figura CGO más cercana Que esté en su línea de visión O sea, sí A ti A continuación Si este drone no está cubierto Está cubierto No está Se mueve una zona En dirección a... Vale Y luego hay que mover El resto de drones Vale Pues primero Ese me ataca ¿Cuántos se mueven luego los otros? Los otros luego se van a mover Tres zonas Vale Pero no atacan Vale Se van avanzando Bueno, lo vas a mover ya Sí, por ahí Pues está en cobertura Uno, dos y tres Y... Uno, dos, tres Ah, y otro más ahí Vale Y venga Y venga Vive Vive, vive Vive o muere No tengo para defenderme nada No hay para nada O sea, tengo cartas de mierda Vive, vive, vive Vive O sea, que este ataca Con tres Y yo me defiendo con uno Vive, vive, vive Vive Normal, normal, normal Pues me defiendo U, A Vale U, A Bien, 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 bien Venga, venga, venga Para yo, ni yo Vamos, vámonos, vámonos Tranqui, tranqui Ay, ay, ay Tranqui Toco de robar carta Un y dos Ay, no me puedo ir contigo Que cacafuti Pero tú ve Tú vete yendo No, me muevo mucho Muévete una zona Muévete Realiza un ataque ¿Qué te caes de cestres? Muévete una zona Todas las figuras Que estén a cubierto Pueden robar una Muévete una zona Todas las figuras Que estén a cubierto Pueden robar una carta de orden Y recibimos un dado de defensa Carta de atrincherarse No está mal Eso está muy bien Para la situación Que vivimos actualmente En Gears of War Es que todos son de moverme uno, tío De nuevo mierdón Pues nada Muévete una zona Total Si me pueden atacar de un lado Me pueden atacar de otro Y además me pongo a cubierto Muévete una zona Pero ahí estás uno más lejos, ¿no? Ah, no, no Es igual Sí, sí Igual O sea, podría moverme Aquí Pero es que aquí Aunque esté más cerca Si éste dispara Estoy a cobertura parcial No, estás igual de lejos Sí, bueno Por este movimiento Me quedo ahí Es como los dibujos animados Necesitamos Si luego cuando yo robe ¿Me sale la de cuatro? Nos coronamos Muévete una zona Vale Carta de atrincherarse Vale Todas las figuras de la CGO Que estén a cubierto Tú lo estás Yo lo estoy Robamos una carta de orden Moverme tres zonas Bien, tres zonas Todas las figuras de la CGO Reciben más un dado de defensa Durante el próximo paso de activación Lo que es Aquí Carta Carta, carta, carta Por cada dron ¿Alguno hay? ¿Se hay un CGO a uno de alcance o menos? No No Si no es así El dron se mueve una zona Hacia la figura CGO más cercana Vale Este se mueve una zona Ataca si es posible Lo es Todos estos atacan Ja Espérate Porque aquí hay uno Que entra en cobertura Automáticamente ¿Has movido el resto? Sí Vale Espérate 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 Este Desde mi zona A mí no A mí sí Creo Este no Este de aquí No me ataca a mí Porque pasa por la pared Sí Pero estos Estos dos de aquí Sí me podrían atacar El que está a cobertura No El otro sí O sea Este me podría atacar Y el de en medio me ataca a mí Este te puede atacar A mí A ti Y este No O sea que Este te dispara a ti Y este me dispara a mí Y estos dos te disparan a ti No Porque este está desde cobertura Ah vale Desde cobertura Desde el punto de cobertura A mi punto de cobertura Pasa por esta pared Pues uno tú y uno yo Entonces Y tenemos más uno Por defecto Sí Y estamos en cobertura parcial Vale Con lo cual estamos Con tres de defensa Tres de defensa Bien No está mal No No está mal Bien 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 Pues resuelvo el mío primero Que Era este de aquí Me ataca Tú luego Yo luego Por lo menos ¿Te vas a mover mucho? Por lo menos Tres Y tengo que robar cartas O sea tú llegarías al final Es que si te mueves cinco Y pasas por donde estoy Yo me voy contigo Claro Pero es que no te hay que salir La carta Tú déjate preparada La de venirte conmigo Vale No me voy a gastar más defensa Hola Pedro Porque tengo cinco cartas No me voy a gastar más defensa Jaime está flipando con el láser Me ataca a mí este pavo Este pavo me ataca con tres Y yo me defiendo con Uno mío Uno de defensa parcial Y el de la carta Tres de defensa Tres de ataque Tres de defensa Vale Me enchufa Me enchufa Y se cura el mamón Porque ha sacado augurio Te enchufa tres Que mamón Se cura Te deja embragas ¿no? No te deja solo con la de moverte conmigo Sí sí O sea la de moverme contigo Me la quito O sea me la quedo Uf Ocho pupa Y es que reaccionar Reaccionar Toma esta Para tomar por saco de reaccionar Uuuh No me gusta nada Vale va Me quedo con una de moverme tres Para el próximo Y me hace tres heridas Bum Y ahora me atacan a mí Y ahora es por lo que le ha pasado a Jav Uuuh Voy a gastar esto No me ha tenido cinco cartas Y gastas el más dos Tengo cinco Con lo cual tienes cinco dados Tenías que tirar los cuatro que vienen Y uno más Y uno más Te atacaste de ahí Bueno me defiendes Te defiendes ya con lo que tienes Vale Vale My turn Roba carta de moverte cinco Por el amor de dos No Bueno se supone que no podemos mirar las cartas del otro Pero El A es muy No podemos mirar Pero el A es muy significativo Sí Me puedo mover tres Puedo pasar a por ti Hola Mariloles Que está por aquí Mariloles Ojalá Marilowlin Mijamita Aquí estamos con el Kirst A ver si nos puedes trolear Dice Trolear a Susana Que tiene aquí Que no podíamos movernos hasta aquí Es lo único que te puedo dar Y luego Ay No tú te puedes mover Aquí meterte aquí Uno No no puedo ¿No? Ah sí Te puedes meter aquí Por diagonal ¿No? Yo creo que nos movíamos ortogonal ¿No? Pues bueno Pues muérete hasta aquí Si no te podría mover hasta ahí ¿Podemos mirarlo? Sí Es que por no hacer trampitas Este juego se lo puede conseguir Susana con sus poderes arcanos Cordy Paso de curación Paso de órdenes A ver Ahí está Ejemplo de preparación de un manfa Esta es la preparación Cómo jugar Paso de curación Manual te metí en esto No, Virgen Paso de activación Locus Acciones especiales Moverte un máximo de dos zonas Y no a la extensión Indica la carta Movimiento de personajes de Geo Para moverse En una zona ojo Simplemente hay que colocar su figura En una zona adyacente A su zona actual En una zona adyacente Es cuando comparten un borde Un borde Vale O sea que no me puedo mover en diagonal Es borde Es por el borde Te dejo ahí Y ya vas avanzando tú Sí Es que unos dos tres Movernos aquí Por lo menos aquí estoy en cobertura de algo Aquí estamos muy a pelo Muévete tú Haces un Un dos tres Vale Bueno Yo que sé O sea yo si conservo luego mi carta Y moverme tres Entro hasta el final Vale pues yo voy a avanzar Avanzo tres Uh Que ya nos cae el descarte Que está muy gordo ya el descarte Pues venga Me quedo ahí Me voy contigo Tendría que pasar a por ti Sí el movimiento acabarías en la misma zona Sí es lo mismo ¿Qué hago? ¿Me muevo contigo? Sí Nos repartimos daños Como me ataquen todos a mí Me voy a mover contigo Aunque me quede con una carta Por lo menos repartimos daño Porque si no Estamos en las puertas Si alguien palma estamos juntos Estamos en las puertas Oveja Oveja Coordina Vamos chicos Vamos 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 Extracción Extracción Y ya Por cada ticker 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 bien Están muy lejos Esto que te va a quedar haciendo el piropuente Ya es que Por cada ticker Se hay un cgeo de dos movimientos o menos No No es así El ticker se mueve tres zonas Por cada ticker tres zonas Al cgeo más cercana Si tras moverse Tiene línea de visión A un figura de cgeo Que no está cubierto El ticker se mueve A una zona en dirección opuesta Nada No tiene línea de visión Ni Cristo que lo fundó Y ya está Venga venga Lo que pasa es que no me puedo mover Contigo Mierda Pero es que aguanta Dos turnos más Venga va Muévete Muévete Tengo que robar primero Muévete 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 Mira podemos hacer una cosa Me puedo mover una zona A trincherarse otra vez Moverme una zona Todas las figuras que estén a cubierto No estamos a cubierto Pero bueno Yo me muevo a la salida Y todas las figuras de la cgeo Reciben más un dado de defensa En el próximo paso de activación Me muevo aquí Y aguantamos Tera ya Vale Venga va 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 Boomer Mierda gorda Va que no que lo que A lo mejor que a lo mejor vivimos Mierda gorda Y el otro también Venga Y este está aquí en plan Que vivimos Que vivimos Si está una zona o menos De una cgeo Si Por cada uno O sea el primero Si El boomer se mueve una zona En dirección opuesta A la figura de la cgeo Más cercana Y luego ataca Si tiene línea de visión Hacia ellos O sea que este hace así Y ataca A la más cercana Que eres tú Que soy yo Hello Vale Voy a gastar Para Tener más dos A la defensa Y entonces voy a tirar tres Es que te van a atacar los dos O sea te va a atacar Ese se aleja Y dispara Vale Y el otro Se va a mover En una zona De la cgeo Más cercana O sea se va a mover Una hacia adelante Y te va a disparar A ti Porque es la más cercana Que eres tú Vale Dime que vas a sobrevivir Tienes más uno Tengo El uno que me has dado tú He lanzado una carta De más dos Con lo cual Tengo cuatro Y el me ataca con tres Vamos chiqui Vamos chiqui Paro Uno Paro uno Está bien Está bien Es el bien Vale Y ahora Voy a lanzar Esta carta Para hacer la misma tira Ahora te ataca al de atrás Vale Que se mueve Uno Y ataca Que ataca con cuatro dados Y tú te defiendes Con el más uno Dime que vas a sobrevivir Voy a sobrevivir Voy a sobrevivir No sé cómo lo creía ni yo Te he mentido La verdad Vale Te mete una No, no Me mete cero Ah no Te mete cero Vale, vale, vale Y es mi turno Y es tu turno Es tu turno Es mi turno Tu turno Espera, espera Estoy Entra Da por la fuerza Me mete un máximo de tres zonas Ya está No vamos Si lo hacen de una forma Vale, me muevo Me voy con todos Y les hago el lenguaje del apanico Hacer el lenguaje del apanico Troco, troco Cerramos Y nos vamos Dar la vuelta Cuando todas las figuras de geo Estén en la salida Del mapa Del nivel dos Es la zona de salida Estamos ahí Le damos la vuelta Félix Morteros Despejados Dizzy Vamos a la zona de perforación Creo que el resto Será un paseo Ganas la partida Bien Ah Con algún pequeña cosa Que no hemos hecho bien Pero hemos ganado la partida Vale Esto ha sido Porque estaba chido Sí que hay un momento al final Bueno Y esta se movía Pero no te acabas Es que la estímica Está bien pobre Es que los boomers Afortunadamente se mueven Eso también me doyó Con estas cosas Ya te digo Ya está Pues después de La anterior partida Que ha durado 10 minutos Sí, hemos hecho dos partidas Para que no lo sepa Una de 10 minutos Que no hemos pasado a los atados Y esta la hemos hecho del tirón Y bueno, sí Es verdad que Hemos hecho una cosilla mal Que es cuando los Por no leer la carta Cuando los locos Se generaban locos Por la carta de inteligencia Salían en la salida Del mapa de ese momento No en los agujeros Da un poco igual Porque ha sido una carta Que se movía en un montón De moverse 5 Y bueno, hasta que estén a 4 Yo creo que no hubiera quedado Más o menos igual Pero bueno Pues ya está Rubén Arsenio A6 Dice, ole David Esto sí que es un final épico Con sufrimiento al final Y tiradas épicas Claro, claro ¿Cuántas trampas habéis hecho? Nada Media Media Por no leer bien una carta Pero han salido los bichos igual Y se han movido Y nos han atacado Y nos han ticutringado Al final en esta es O sea También se ha dado así Porque nos ha salido así el mapa Recordad que cada nivel del mapa Bueno, la mini trampa esta De que ya sabíamos Como iban a ser estas dos losetas Pero bueno Cada nivel del mapa Las cartas son aleatorias Ha salido en esta disposición Pero podía salir en cualquier otra Y Y se nos estaba bien Lo de pasar de los stickers Porque es que los stickers Son un coñazo soberano Claro, porque lo hemos aprendido Muriéndonos en la primera partida Que ha sido como Vale, esta estrategia no es la buena Hay que correr Pasar de los stickers Mogollón Porque es que si no Al final lo que se trata En esta fase En esta misión Es salir cagando leches de aquí Y pasar de todo el mundo Nos convenió a otras Que tengo que ir a un punto Y que te pide la misión Que no tiene que haber enemigos O no tiene que haber Lo que sea En esta era salir Y que no hubiera nadie muerto En la salida del mapa O sea, era salir cagando leches Entonces la figura de CGO Tiene que estar en la salida del mapa Del nivel 1 y 2 Y no haber ninguna figura de CGO Desangrándose No pedía que estuviera El mapa limpio Ni nada de eso Que hay veces que si te pide Que está el mapa limpio Y dices Entonces ya te pide el cuerpo Ir poco a poco Porque ahora si nos dice Ahora tienes que limpiar todo esto No que tengas que ir a bajito Pero a tus personajes Si, dejar la zona limpita Si está bien Como me mola este juego De verdad Me mola mucho este juego Me mola mucho Ha estado muy 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 guay Voy a dejar el Lancer en el suelo Francisco Nicolás ¿Vais a jugar al 1? No, no vamos a jugar al 1 Que no vamos a jugar al 1 No vamos a jugar al 1 Si jugaban antes al tortilla de patatas Me bajo de la vida No vamos a jugar al 1 Ni al tortilla de patatas Esther cuando vengas tú aquí Jugamos al tortilla de patatas Marta si el Lancer fuera real Creo que pesaría más que tú Si Esa es la verdad Que como arma Es para Seres humanos fornidos Si Viene Para poder sujetarlo Y con brazos como piernas Si Hombre los CGOs en el juego se ven Si No se ven humanos No se ven animales Para agarrar Y además vas con tu Exoesqueleto este Y este es el del Este es a partir de la de Kirch No se si del 3 o del 4 Que tiene la culata Con culata Porque el El Lancer normal Viene sin culata Cosa que me parecía un arma Con lo troncho que es Sin culata Eso hacía para los secos Tiene que ser una alegría Dispararla que no veas Un poco Regulinchi Sin culata Muy incómodo Pero bueno Pues esta A ver Que luego viene Y entonces este El Farting 0 A mi me gusta más este Me parece mucho más directo Más Más pasillero Más aleatorio Y más cachondo Que el Que el Farting 0 Que nos gusta También hemos jugado Una de las mini campañas Pero a mi este Se me hace mucho más gracioso Que Y vendrá Luis Valladales Ahora que he dicho esto Y aparecerá por ahí Y dirá Pues es mejor el Farting 0 Me gustan los colores A mi este me gusta mucho más El Farting 0 Me gusta el Farting 0 Me gusta mucho el Farting 0 Este me gusta más A mi también me gusta más este Que es verdad Que es muy complicado de encontrar Y entonces pues el Farting 0 Está guay Porque si lo puedes Y además es un juego Que es bueno Independientemente De que exista el Luis of War Pero es que a mi Este me da Me gusta más A lo mejor No sé si sea por el tema O por qué Pero me parece Que da mucha más angustia Y que es mucho más directo Que al final es Muévete, muévete, muévete Muevente Y me gusta más Que los espacios abiertos Este es pasillero La inteligencia artificial No sabes cómo van a reaccionar Puedes intuirlo Pues bueno Al final sabes cómo van las cartas Más o menos Pero no sabes en qué orden van a salir Entonces Pues si la carta Y pierdes una munición En el momento que configuras el mazo Sabes que va dentro Porque te avisa el listado De cartas que van Sabes que va a salir Y vas a perder alguna de munición Pero no sabes cuándo No sabes cómo van a reaccionar No sabes en qué condiciones Se van a mover Porque Aunque la misma carta Que te plantean Dos tipos de movimientos O dos tipos de reacción Pues depende de cómo sea De las circunstancias Se moverán o reaccionarán De una forma o de otra No sé Me hace mucha más gracia Me recuerda mucho al videojuego Y yo creo que Para mi gusto Es una de las mejores adaptaciones De un videojuego A juego de mesa La que hemos jugado Primero conocimos el Gears of War De tablero Y como nos encantaba Nos flipaba Pirragas nos dejó su consola Con los Gears Para poder probarlo Y nos pegamos aquí Una super sentada De Gears Buenísima Muy majo El videojuego Y el juego de tablero Es muy majo Y está muy bien llevado Si te gusta el juego Nosotros no nos acordamos Ni siquiera De la historia del Gears Pero porque no tenemos Ninguna memoria Solo que disfrutamos Muchos videojuegos Disfrutamos mucho Sí pues que están El planeta no sé qué Y han estado ahí colonizando Y resulta que este planeta Estaba evitado por estos bichos Y entonces estos bichos Se cabrían como monas Y empiezan a salir del subsuelo En plan Y hay guerrilla Y hay guerrilla Mola Mola mucho Mola mucho Esto es Tienda Pinta Es una partida muy entretenida Brenda y frío Ahora he hablado contigo Por tres A ver que tal llevas el El LFG El Largame LFG Jaime Y Es una partida muy entretenida La segunda La primera ha sido muy Muy cortita Estas dos partidas La primera ha sido un poco Vergonzante No estábamos No habíamos calentado No habíamos hecho estiramientos Pero ahora ya sí Ya sabiendo un poquito Cómo reaccionar Ante los stickers Famosos Que parecen una mierda de bichos Que lo son Pero es que son el mal fatal En el videojuego Eran puñeteros Pero no tanto Bueno Hubo Hay alguna fase de stickers De decir Hostia Hay alguna fase En la que era un pasillo muy largo Que íbamos a las oscuras Que había agua Que nos reventaron los stickers 40 veces Y casi lloramos Cuando hicimos esta fase Un sticker solo No hace pupa Muchos stickers Hacen mucha pupa Hace mucha pupa Entonces cuando se te Junta aquí una jauria de ticker Ojo al matojo Y Y mola mucho este juego Por el tema De que suelten armas Dentro de eso Que es muy sencillo Mola el tema De que suelten armas La gente Suelta armas Coge su arma Cargas el arma La usas Tienes un mazo de armas Más aleatorio Más todas las armas De Que te puedan soltar O que puedas encontrar Dentro de su simpleza Porque realmente Es un juego muy simple No tiene más Fichas Que las que habéis visto O sea No hay fichas raras Ni nada Más que la de la aparición De los bichos Que son aleatorias Y las acciones Que se describen En las cartas Al final como Las cartas se repiten Hay X modelo de cartas Y es un mazo gordo Y hay X modelo de cartas Y son siempre las mismas cartas Y lo bueno es que no tienen Ningún margen de error Es muévete Ataca O coge Punto pelota Munición O si no puedes hacer nada Con esa carta Gástala para moverte uno O para atacar uno Si no quieres hacer nada Con esa carta Pues utilizar de manera aleatoria O para revivir a alguien Es lo que más me gusta Mucho de este juego Que sus cartas Son tus acciones Y tu vida Y creo que está más agobiado Que en el Que en el Fighting 0 En el Fighting 0 Como que a veces Las cartas Bueno pues Como que no es No hay tanto chorreo De cartas Aquí Si 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 mogollón Empiezas a expurrear cartas Y enseguida Se te va la mano Y no tiene más fichas Más que esas Las de los agujeros De aparición Y ya está O sea Nos pregunta Rubén Que si tenemos pensado Jugar otra vez A V comandos Próximamente Pues bueno A lo mejor próximamente Igual que Arkham Yo creo que es un juego Que es muy recurrente En la mesa Entonces como Son juegos que nos apetece jugar Son juegos que fácilmente Pueden ver mesa En directo Si No hay ningún No hay ningún Quebranto por sacar Un nube de comandos O sea Son juegos que apetecen jugar Pues hoy nube de comandos Sobre todo Cuando nos apetece jugar Un juego que más o menos Controlamos ¿Vale? Aunque tengas que consultar algo Pero bueno Gears o un nube de comandos Que más o menos saben jugar En plan Hoy no me apetece Estar aquí peleándome Con un juego Que no controlo Y estar más tenso Aquí en el directo Pues sacamos el Gears Que no sabemos Cómo va Y lo disfrutamos De otra manera Que un juego Que no conozcamos ¿Vale? Así que Nada La semana que viene Pues a lo mejor A lo mejor Sacamos un arca Ya veremos a ver ¿Vale? Y mañana tenemos Fillers Eso es Mañana Fillers Mañana tenemos Bueno Hay que aprenderse Que no creo que tenga Muchas normas Jali-gali-party Que es el mal Porque tiene timbre Yo creo Pero O sea Ahora me voy a hacer Un manual de 30 páginas Del Jali-gali Digo anda que te pides por ahí Y vamos a jugar A spoilers Que hemos alterado Un poco las normas Para poder jugar Con vosotros Entonces para que Haya equipos Y que cada equipo Vaya ganando puntos En fin de la partida Pues haya un equipo Ganador Entonces Lo vamos a hacer De tal manera Que vamos a intentar Hacer que sea Mucho más Participativo Partiendo de Lo que empezamos Con el TimeShap Eso ya Haremos equipos Pero vamos a utilizar Alguna herramienta Que cruzamos los dos Porque mañana Funcione bien Para que sea Un poquito más Interactivo Que eso Con el chat Así que mañana Todos a Youtube Demore ¿Vale? Si va a ser Youtube Demore Para utilizar Para hacer estas pruebas Y ver si funciona bien Dice Yo no lo jugaré Yo lo he jugado Es que claro El spoiler Son muy poquitas cartas El spoiler Este El que vamos a jugar Que te hemos visto Que has estado jugándolo Por Te lo has puesto ahí En el telegram Y tal Que te has reído Un puñado Con este juego Pasas 25 cartas Y así saben las pistas Entonces Nos verá Bueno Puede estar modelando Eso Puede estar modelando Nos vamos a inventar Las reglas ¿Vale? Para hacerlo Por equipos Y competitivo ¿Vale? Se te ve el plumero Javi La semana que viene Fijo Arkham Se te ve el plumero Ah Vale Fijo Arkham Me gustaría sacar el Arkham A no ser que pase algo Esta semana Que no podamos estar O haya alguna urgencia Que sacan en un directo Lo que sea Porque hay compromisos Pero si me gustaría sacar Un Arkham La semana que viene Y tú te dijiste Pues tengo ganas de Arkham Pues la Tronky Y sacamos un Arkham Y lo que haga falta Así que bueno Ya iremos comunicando En su momento ¿Vale chicos? Así que Dice Obie que timbres No Timbre sí A ver timbre Va a ir a ver timbre Y mañana va a ver Juego por equipos Con vosotros ¿Vale? Mañana tú eres Exclusivamente Que viene Siri de visita Efectivamente Efectivamente tío A ver A ver O sea Las pruebas que hicimos Funcionaba bien No descarto mañana Llamarte llorando Por cierto Ase que Ayer Me parece No me había enterado Que hiciste ese Pintureo en tu canal Tío Y no me di cuenta Lo he visto antes Y hostia No me di cuenta Ayer estuvimos aquí Montando todo el cimborrio Ah vale Estaba pensando Yo no vi la alerta Ni nada Porque estábamos aquí Montando todo esto Recogiendo Los restos Los restos De los juegos Que ya tenemos aquí Con los armitas Teníamos aquí montado Todo el circo Recogiendo todo el lío Y después Voy montando todo esto Con lo cual Se nos pasó bastante O sea que I'm sorry Jorge Titor Se retira Se va A de juegos Con los amigos Pues pasarlo bien Y nosotros Nos vamos a ir retirando Vamos a poner a los Mecenas Hoy lo tengo que hacer A mano Hoy está todo A mano Ahí están Nuestros queridos Mecenas Miembros del Club Diógenes Nuestra compañía Mecenas Que ya sabéis Que es muy bonita Muy bonita Vale Que nos ayuda a mejorar El 221B Pues aquí están pasando Todos como una cosa loca Vale Son un puñado de ellos Ahora somos 96 Si no recuerdo mal Los días que lo miramos Y ayer no hubo Se dijo Ah vale Es que me había Vecido que si hiciste Vale perdón No me no me Bueno pues Todos nuestros Mecenas Un millón de gracias Ya sabéis que Abajo en la En la descripción Del vídeo Tenéis el enlace Al Club Diógenes Vale Os dais de alta Podéis entrar Con vuestras aportaciones Entréis en sorteos Todos los meses Que este mes Vamos a tener El Fairy Trails Tenemos el Fairy Trails Tenemos De TCG Si Gracias a TCG Factory Tenemos El Pandemic El Five Trives Gracias a Maldito Game Eso es Y tenemos El Pandemic La Cura Con la expansión Con la expansión Gracias a Asmode O sea tenemos Esos tres Y todo con sus Tazas Y todos con su Correspondiente Taza Molona Que se nos están Agotando la 2.0 Pero ya está preparada La 3 O la 2.5 La 2.5 Vale Pues una devolución De la 2.0 Pues prácticamente igual Pero cuando me Cambio un poquito El logo Pues es lo que hay Así que Ya sabéis Club Diógenes Sorteos todos los meses Descuento en cuarto de juegos Un 10% Conteo en cuarto de juegos Conteo en cuarto de juegos Conteo exclusivo Y un montón de cosas más Seguidnos en nuestras redes sociales Estamos en No estamos No sé Bueno aquí arriba Las tenéis De todas maneras ¿Eh? Sí, 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 sí Vale, están aquí Están aquí Venga, aquí estamos Estamos en Instagram Eh, qué bonito el Instagram Pues ahí Estamos en Instagram Haciendo morritos Sí, la última tuya Era haciendo morritos ¿Qué más tenemos? Esto es la comunidad 2.2.0 En Telegram ¿Vale? En Telegram Estamos un montón de personas Hemos pasado Gracias a Dios Los 149 Malditos Ya somos 155 Si no recuerdo mal Pues ahí estamos En Telegram Conversando Y haciendo grupetes Y cosas Estamos en Facebook ¿Vale? Juegos de Mesa 2.2.1.B Y estamos en Twitter Ahí estamos Y por supuesto De las likes Suscribíos al canal Compartidme en redes sociales Dale a la campanita Dale a los afiliados A las suscripciones Y a todas las cosas raras Que tenga La otra plataforma Todo lo que sea Apoyarnos nos parece bien Y mañana nos vemos En Twitch exclusivo En la otra plataforma Exclusivamente Sí, vamos a cortar Y voy a azotarte No sé Lo mismo Lo mismo es peor Adiós Nos vemos mañana Adiós Adiós majos